Muy bien, estamos aquí reunidos para presenciar un Hangout Fake, ya que ya perdié, pues nos van a llegar sus participaciones esta noche, pero yo ya tenía programada esa cagada. Ahorita me están acompañando aproximadamente tres perras y un dios, muy bien. Primera perra que se quiere presentar, perra. Ah, chinga, yo creí que era el dios, entonces olvídalo. Muy bien, ya que eres la perra, quieres presentarte a la audiencia. Hola amigo, saludos. Pinche presentación más culera, güey. A ver, Loker, ¿qué quieres decir? Bueno, otra vez vengo aquí en este Hangout porque me invitaron porque yo estaba muy ocupado. Espero que lo disfruten. Animal, güey. ¿Quieres presentarte? ¿Quién? Ándalecito, güey. Ah, pues yo soy la verga y ustedes son mis putas. Pero bueno, a ver, el dios Gumi, algo que quiera decir ya que empezamos esto, güey. Hola a todos. Pues no tengo mucho que decir. Estamos de luto también, acuérdense chicos, que estamos de luto. ¿Por qué, güey? No, pues hace unas horas nuestra bufón se, pues murió, estiró la pata. Lo ejecutaron. ¿Pero qué? ¿Pero quién? ¿Pero quién se murió, güey? ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? A ver, digan, digan quién se murió, güey. ¡La mosca! ¿Por qué, güey? ¿Por qué mataron a la mosca? No sé, ¿por qué? Pues las onzas cerró su canal, la pobre. Y después vino mi... ¿Qué? ¿Pero qué vas a decir, güey? No, que vino a mi casa y la maté con un matamosca. A ver, la pendejime me está diciendo, invítame a tu chat hangout, güey. ¿Qué le dicen? No. ¿Para qué o qué? Pues a lo mejor tiene algo importante que decirnos, güey, con eso de que cerró su canal, yo me imagino que quiere, este, pues explicarle a toda la gente, pues, qué ocurrió, ¿verdad? Es que Girli tiene la culpa. Ah, güey, ¿por qué tiene la culpa Girli, güey? ¿Por qué? No, es que estoy imitándola, güey. ¿Por qué la imitas, güey? ¿La quieres o qué? No, es que lo que dices siempre. No, güey, ya deja de justificarte, güey. Dice este... Che loco. No, ahorita, ahorita no nos vamos a poner a bailar, este es un velorio, güey, aquí estamos muy tristes, güey. Este, dice el hangout de las frutas, no, es a lo mejor es mañana, güey. Dice, se mató sola, invítenla. Ya la invité, güey. Escuché que Sonicred le gusta origine, dice la... ¿La qué? La taberna de Roy. A ver, Sonicred, ¿quieres corroborar esa información? Eh, te voy diciendo que es falsa, porque ya tengo novia. ¿Y es origine? No. Entonces, ¿quién es? La usuaria, que no es origine. ¿Pero cómo se llama, güey? Eh, es una loquendera, que se llama... ¿Para mamá? Te lo voy a escribir mejor, te lo escribo por aquí. Muy bien. Te lo escribo por aquí en el chat. Sí, está bien, güey, descríbelo. Este... Royjime, está escribiendo, está escribiendo, está escribiendo, está escribiendo. Dejó de escribir. Este, pues, este... Esta cagada, pues, yo la tenía planeada desde hace como un mes, dos meses, tres meses. Le dije a Pernier, estaría jodido de hacer un hangout nutritivo para la audiencia, ¿verdad? Y me dijo, sí, güey. Entonces, este, yo dije, órale, ya está listo para el hangout. Eh, mira, lo que pasa es que no puedo porque tengo visitas. ¿Qué tiene, güey? Pues, lárgate a otro lado. Eh, no, es que tengo la casa llena. ¿Qué tienes una pinche orquilla? Que me vaya a la azotea, si es que tiene. ¿Cómo, güey? Que se vaya a la azotea, si es que tiene. Ah, qué asco, güey, dice. Ah, ok. Hay que pintar. Si correo es tan idiota, se puso para un email, güey. No estoy diciendo que le invite, güey. La voy a invitar, ya vi su correo, hicieron un correo bien idiota. ¿Cómo se llama el correo? ¿Cómo, cómo, cómo? Se los voy a dejar en el chat del hangout, güey, que tenemos ahí, güey. Ok. Este. Muy bien. Hola, soy yo de Chávez. Y el Oaxaco. Mira, el Bravo me está preguntando por el Oaxaco. Ya les dije que el Oaxaco posiblemente no venga, güey. Y es que ahorita está ocupado, este. Tienen una fiesta y al pernipo lo están usando como mesero, ¿verdad? Este, y más que nada es, más que nada es eso. Déjame ver. Dice la Girly que tiene a alguien bloqueado, güey. No se puede meter porque tiene a alguien bloqueado. A ver, ¿quién lo tiene bloqueado de aquí, güey? Yo no. No. Pero yo no he bloqueado. Pues obviamente yo no la tengo bloqueada, güey. A ver, Gumi, ¿tienes bloqueada a Girly? No. No. A ver, Fer, eres cagada, pero tienes bloqueada a Girly. No, güey. No, güey. No, que eres joto, pero tienes bloqueado a Girly. ¿Qué? No, y no. Y la pinche cosa roja, pues, anda cosando a cada rato de, mira mis dibujos, mira mis trabajos de Sony Vegas. Oye. Pérate, pérate, pérate. Ah, ¿cómo chingan aquí? No, rechazar, güey. Este. A ver, güey. Aquí el dios ahorita soy yo. Este. A ver, güey, que a ti no te guste lo que hagas. Es una cosa. ¡Brujo! Que ella piense, que ella piense que en parte le gusta es otra cosa. ¿Y yo cuándo dije que no me gustaba, güey? Pues, le estás diciendo, le estás llamando cagada todo el rato, así que. ¿Cómo, güey? No te entendí. Le estás llamando cagada todo el rato, así que, ¿cómo quieres que diga que no? ¿Cagada? ¿Qué, güey? ¿A qué le dije cagada? Ah, bravo. Ah, las cosas estas que tanto le estoy mostrando, que tanto le mando a Girly y a Gumi. Pero yo todo lo que veo le digo cagada, güey. O sea, ¿por qué piensas de que por decirle cagada, güey? Yo ni siquiera lo he visto, güey. Pues, yo se lo digo, si a ti no te gusta, ¿eh? Pero, pues, yo no dije que no me gustara, güey. Que le diga cagada es otra cosa. O sea, yo le digo a Defer cagada, le digo a Locar cagada, te digo a ti cagada. Pues, yo le digo cagada muchas cosas, güey. Y, pues, que se lo tomen en serio, pues, ese no es mi pedo, güey. Si usted es el peor de la pinche cola, pues, ese no es mi pedo, güey. No sé. Yo solamente digo. Cada quien tiene su opinión. Güey, déjame decirte que... Aunque tengas tu propia opinión, pues, déjame decirte que es algo erróneo, güey. No, me refiero a con... Espérate, güey. Cierro esta cagada, güey, ya. Dudo, no digo. Que duro, si te gusta, no. Pero si te gusta, no te gusta. Si no te gusta, ok. Y si te gusta, ok. Pero yo no dije que no me gustara, güey. Y es el pinche... ¡Ah, sí, güey, güey! Eso es porque se repite, repite cada rato lo mismo, güey. Güey, güey. Esta vez dije, si te gusta, ok. O si no, ok, también. Bueno, lo que dije yo fue cierto, ¿no? De que cada rato estás chingándoles, güey. De que miren a este, que miren a aquello, güey. A ti te chinga. A ellos no. Te estoy diciendo si es cierto o no. Que a cada puto rato les estás diciendo eso, güey. Ellos... Mira, con decirte que ellos pueden decir que no les chinga, güey. Simplemente, pues... Pues, ¿pa' qué decirte que sí, güey? O sea, a lo mejor te pueden decir, pues, pa' que no chilles o algo, güey. Pero, pues, porque luego te vas a poner como ahorita te estás poniendo conmigo. No sé, yo veo eso. Yo directamente veo... Mira, a lo mejor, a lo mejor hasta te han de ignorar, güey. Pero bueno, tú sigue les mandando lo que quieras. Este, pero ya, güey, ya tranquilízate, hombre. Ya no te pongas de llorona. A ver. Vamos a ver los comentarios. Tranquilo, tranquilo, tranquilízate, güey. No, 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 tranquilo. Pero no, no, nada más aclaro. A ver. No, no, porque a ellos los... Ándale, sí, les gusta, sí, güey. Les gusta, les encanta y te la maman. No, 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 no. Es que si soy así, es porque si lo hagas porque... Me pusieron a los dos un buen grupo, un par de amigos y pues cuando luego les agarro precio y por eso lo hago. Ándale, güey, ya, güey, lo que hayas dicho está bien. Este, déjame ver. Dice, este, descansé, pase, ya no matubara. Lo siento, Gumi, pero a lo mejor al rato aquí la vamos a tener, güey, y esta aparición nuevamente, güey, de otra noche. Este... Alex Red, ¿por qué te enojaste cuando te mandé el pack de... Ah, del pack de perni, güey. ¡Qué asco, qué asco! Alex, no admite de mí. Dice, la novia de Suanicleto es una multicuenta de perni. Te lo puedo corroborar. Te lo puedo corroborar. Te lo puedo corroborar con una simple cosa. Ella ya mostró su voz, así que no. Pero, ¿y eso qué, güey? En el Hangout pasado perni mostró una imitación de una mujer y sonaba igual que Gumi, güey. No, pero no... Sí, pero no era igual que ella. Y dándole, justificate todo lo que quieras, güey, está bien. No, sí. Ya, tranquícate, güey, ya, hombre, es pura joda. Así como dices tú, güey, es pura joda, güey, ya. Deja de estar llorando. Ya sé, te sigo el juego. Ah, pues no se nota, güey, que me estuviera siguiendo el juego, güey. Parece que está llorando. Parece que está llorando, güey. Ya ando, güey. Ah, miren, se metió otro día. Hola, este... Bravo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, güeyes? Algo que le quieras decir a la audiencia, güey. ¿Cómo están? No, pues la audiencia no te va a responder, güey. Mejor... Al menos uno, que yo ya lo tengo visto por ahí y sé que va a contestar. Andale, su novio. ¿Dónde está el novio de Fer hablando de eso? ¿Le quieres preguntar a la gente aquí? ¿Cómo está? A ver, Bravo. ¿Qué? ¿Quieres saludar a la gente que está aquí, güey? Aquí adentro del Hangout, no afuera del Hangout, porque afuera sí hay mucho frío, güey. Aquí adentro. Ah, sí. ¿Qué onda, Gumi? ¿Qué onda, Locker? ¡Olís! Locker, no seas una perra maleducada y contéstale al señor Bravo, güey. Bueno, prefirió ser una perra maleducada. ¿Qué opinas de eso, Ruta? Bueno, hola. No, ya... Se cancelan. No, es un pendejo. No, el Sanz es un pendejo, güey. Bueno, hola. No, ya no lo saludas, güey. Mejor mándalo a la caresta, güey. Ya este, dice este... Mejor le doy un zape. Y sí dije hola, pelotudo. Y sí dije hola, pelotudo. No, pero pues ya... Ya muy tarde, güey. Ya lo dijiste muy tarde, güey. Este... Dice hoy no, mañana sí. Dice... Murió... Murió de la manera más retrasada posible. ¿Quién, güey? ¿El pernío o el origen? Curiosamente, los dos se murieron hoy. Este... Dice... ¡Ferpe está de luto! Sí, güey. Dice, viva Jean Pernier. Dice, el mercado mayorista de Bravo. Dice, Usaname, ¿qué pasó con tu Hangout? ¿Quién sabe, güey? Dice, este Hangout es muy saludable. No, este Hangout no es saludable, güey, la neta. Dice, Fer cagada contra Fernan cagada, pero Fernan cagada ni está aquí, güey. Mira, aquí Sonic te preguntan, ¿por qué no te has suicidado, güey? Porque valoro mi vida. ¿Qué asco? ¿Nada más? Sí, así es fácil. ¿Qué motivo? Pero bueno, dice este... Porque sé que tengo amigos que me quieren y familia que me quieren. Ándale, güey, qué buena forma te estás tomando las jodas, güey, pero bueno. Dice, Alex, ¿eres peruano? No. Muy bien. Ah, muy bien, ahorita se va a meter un dios del universo, este es otro dios, este... Cállate, güey, yo soy de... Viene la destrucción para el Fer, güey, ¿eh? Ah, yo... Este... el bloqueo saludable de Gumi, Alex Plays, el ansioso. Los vegetales dominarán el mundo, este... Ya se acercó... Ya sacaron a patadas a AMLO. Claro que no, güey, aquí este... México primermundista, gracias al jodedor y chingosísimo AMLO. A ver, este... Bravo, ¿qué opinas de AMLO? Bueno, pues... De política no me gusta hablar mucho, pero al menos ahí la llevo. Son y crees, ¿qué opinas de AMLO? Eh... No sé lo que es. Ja, 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 no sé. No mames, güey, pero bueno, a ver, López, ¿qué opinas de AMLO? Yo lo único que sé de AMLO es que es el presidente de México, pero hasta ahí nada. Puta, 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 espérate. Son y crees, yo te quiero hacer una pregunta, güey. Hola, justamente. Ándale, hola, marica. Eh, güey, ¿qué onda? Tengo una pregunta, ¿por qué le hablas al Sunset, güey? Y si este güey te considera un pinche llorón. Eh... No sé. Yo lo hago por... Güey, pero o sea, le hablas a un vato que te agarra de pendejo en los hangos, güey. ¿Por qué? Yo no sé, porque le hago... Porque quiero, porque puedo, porque soy... O sea, ¿te gusta ser humillado, güey? Me importa... O sea, ¿te gusta que te humillen, güey? Te gusta que... Güey, tu pasado... Tu pendejo, güey. Tu pendejo es el pasado. Lo puede, pero o sea, esto no es el pasado, güey. Te sigue considerando un estúpido, güey. O sea, ¿qué pedo con tu vida? ¿Por qué eres tan imbécil, güey? ¿Por qué eres tan ambíscol con este güey? ¿Acaso te importa tanto ser su amigo? Pues, no, directamente... Si quiere o no quiere, directamente me da igual. Tampoco me... Solo digo. Nunca me... Pero no estoy hablando de él, güey. Estoy hablando de ti, güey. ¿Qué pedo contigo? O sea... Pero a mí no me caen, pero por eso no me caen. Pero yo ahora te estabas alterando, güey. Porque ahorita... Estaba un huevón. Llorando, güey. Porque te dijeron que tu puta novia es falsa, güey. Y ahorita estabas de... Hoy estoy siniestra, güey, alterándote. A ver. Que bueno. A ver. Aunque con todo esto no me... Como dije, y se lo dije a Locker ya una vez... No me cae mal. Nunca me cayó mal Sanset, a pesar de todo. Nunca me cayó mal, a pesar de todo. De hecho, le... O sea... No te vas a cagar un pinche, güey, que te dice maricón, güey. ¿Qué pedo contigo, güey? A pesar de todo, le guardo respeto. O sea... Tampoco aprecio te tienes a ti mismo, que no te cae mal. Un güey que se dice llorón, güey. O sea... Minimo yo no le hablaré a un pendejo que me diga llorón, güey. ¿Qué chinga su madre? Pero ya veo que... ¿Qué pedo contigo? Eres imbécil, güey. ¿Qué pedo? Me digan las cosas que digan, me salen por un oído. Me digan por un oído y me salen por el otro. Pero o sea, una cosa es que te digan, güey. Y otra es dejar que te pisen encima. O sea... Te da lo mismo que te pisen encima, güey. Ya veo que me han pisado encima. Junto con Foucault me han pisado encima. Pero directamente ya me da igual. Porque sigo con... Pero o sea, verga, güey. Tente a... O sea, ¿no te tienes nada de autocariño, güey? Pues... ¿Algo? Nada. Pues no. Pues no. No, güey. Entonces, ¿qué? ¿Por qué andas hipócrita diciendo que... O sea, me da igual, pero tampoco me tengo cariño. Yo soy consciente de que soy una mierda. Oye, güey, güey, por ti. Güey, qué asco de persona, güey. No puedo creer que seas tan patético. A la virga, güey. Güey, a mí se me hace que ni tienes novia. Es una pinche multicuenta tuya de alguien más, güey. No. O sea, que la vieja es real. Sí. Totalmente. Qué vieja tan pendeja, güey. Chila, entonces. Tú no eres... Ay, Dios mío. ...de tomar tus decisiones. Así que tampoco pude decir mucho. Me encanta, güey. Ese tipo de frases que dicen los güeyes. Que nunca saben qué decir, güey. Que no se saben defender. Se hacen los indiferentes, güey. Pero bueno. A Chile, pues... Qué perra eres, güey. Nunca te diste a ir hace un chingo, güey. No vales, verga. Y hemos demostrado que, pues, este güey se la pela. Bueno. ¡Claro que sí! En este combate imprevisto, Usaname no se ha atarado, no sé. Pero, claro que sí. ¿Qué opinas de Usaname? Ah, con madre mía. Claro que sí, qué jodedor. A ver, bravo, ¿qué opinas de la pelea que acaba de ocurrir ahorita en estos... Ah, ¿cómo chingan acá, güey? Y tú Usaname, y te digo quién es, güey. Es el pinche Chopper. Ah, ya, lo que es ese retrasado, güey. Usaname y llame acá, güey. Digo que, bueno, ya, continuemos. Dile que chingue a su madre. Bravo, ¿qué opinas de la pelea que hubo ahorita, güey? Solamente tengo una duda. Ese güey que habla es hombre porque tiene voz de vieja. ¿Qué? 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 El güey ese que habla, con el que estaba discutiendo Usaname, tiene voz de vieja. ¿Es hombre acaso? ¿O qué es? No, pues no sé, güey. Yo te digo que es una perra y no conozco. Güey ahorita mencionó que tenía novia, güey. Pues tal vez es una lesbiana. Claro, uno nunca sabe ni por dónde viene el chingazo. Estoy hombre. Muy bien. Bravo, ¿qué más quieres decir, güey? ¿Qué opinas de lo que pasó? Bueno, pues, es curioso que este le haya dado una paliza a lo más cercano a una lesbiana. A ver, este, Locker, ¿qué opinas de lo que acaba de ocurrir, güey? Estaba todo calmado y hasta que vino Usaname y le partió la cara. Claro que sí, güey. A ver, tú, Fer, ¿qué opinas de lo que acaba de ocurrir? Muy bueno, o sea, Usaname ganó limpiamente. Claro que sí. Gobi está silenciado, creo que no quiere responder. Bueno, un caballero admite sus derrotas. Pero tú eres una lesbiana, güey, no un caballero. Serías caballera. Te iba a preguntar tu opinión, güey, pero ya le acabas de responder. A ver, Usaname, ¿qué quieres decir? Ya volví, pedí pizza. Muy bien. Pues no mames, güey, tú, Usanile, que eres una chinguita, güey. Tente a tener algo de tu valor, güey. Muy bien. A ver, al parecer no lo va a tener. ¿Vos estuviste aquí escuchando la pelea de...? ¿La pelea? Yo sí lo estuve escuchando y aparte porque estaba teniendo... A ver, ¿qué opinas de la pelea, Gumi? Pues... Ay... No sé qué es así, simplemente no sé qué es así. Solamente... Solamente... ¿Por qué se están sacando los ojos? Porque estás, ¿cómo decirlo...? Si lo están diciendo de broma, está bien, se lo toman bien, está bien, se lo toman mal, pues ni modo, que se aguanten. El que se lleva se aguanta. Claro que sí, Gumi, la mejor opinión del mundo, claro que sí. Bueno, ya. Vamos a ver los comentarios, a ver qué dicen. Creo que las cosas, este... Digo, más... Déjame ver... Este... Hola, Bravo Castilla, dice... ¿Hambro de la esperanza de Pernia? Bueno, quién sabe, güey. Dice... El mejor constructor de castillos, claro que sí, bravo el conductor, bravo la perra. ¿Por qué? Porque la perra... Así le comentan que bravo la perra, dice... El jango de los sotistas furros de locker y ferro y al esfurrasco, dice... ¡Qué asco! Conseguí el pack de orjive. ¿Por qué, güey? No se le derritieron los ojos. ¡Qué asco! Pues no, pero... ¡Qué asco, güey! Dice este... Dice este... A huevo, no es saludable porque está el furrasco, ya les creen. Claro que sí, güey. Se meterá el apiopernié... No, el apiopernié ahorita no está, güey. El pendejote y no se quiere meter que porque está una fiesta en su casa, güey. Este no es... ¡Esta era una ardilla gay! Sí, güey, su casa se convirtió en un antro gay. La tiri peluda, ¿no, Girli? ¿Para qué les interesa eso, güey? ¡Chingado! A ver... ¡Ay, qué puto! ¡Qué urgencia tiene esta audiencia! ¿Qué pasa, hombre? ¿Por qué andan? O sea, el indecente público. Güey, se te salen los gallos. A esta hora la audiencia se droga. Dice Amlo, subió el kilo de tortillas a 10 pesos. No, pues, ¿quién sabe? Dice... Solo es de arriba. ¡Ay, qué asco, güey! Dice que se metió el queso. Claro que sí, güey. Y tiene las tetas viecescas. ¡Ah, cómo chingan, güey! Primero los putos hangos que originalmente les da asco. Y ahora ya la quieren ver desnuda, güey. ¡Qué putos asquerosos son todos ustedes, güey! ¿Qué quieren en esta gente, güey? Pues no sé, güey. Pero pues ellos que quieren ver que originalmente desnuda, no, güey. Ahí es. Si consiguen el pack, será un milagro que no se queden ciegos. Porque debe ser horrible. Afortunado de los ciegos que no ven tus pendejadas, niña, con eso. Güey. Entonces. ¿Qué, güey? ¿Ya no va a entrar la origen o sí o no? Pues ya le mandé el link, güey. Y dice que ahorita viene. Ah, entonces no va a ser nunca. Pues quién sabe, güey. Ahorita le pongo... Qué perra, qué asco. No le queda. Dice... No, tía. Dice... Oye, ¿cuándo vas a hacer el video de la hacks? El video de la hacks, ya casi lo termino. Nomás que por el trabajo no he tenido mucho tiempo. Oye, güey, pero qué... Ajax no era un... ¿Cómo se llama, güey? Una chingadera para lavar estufas o algo así. Sí, sí. Sí es eso. Pero habla del Ajax de Amsterdam. El equipo holandés. Ah, ya. ¿De qué trata tu video, güey? Bueno, de... De tácticas de fútbol y lo usual. O sea, si no has checado mi canal... Quiere decir que, pues... De planos... Soy muy desconocido aquí. Ja, ja, ja. Güey, güey, espérate. ¿De fútbol americano, güey? ¿Cómo? No, fútbol de soccer. No, le digo al... Ah, güey. No se escuchó, güey. Ah, ya. Eh, bravo. Que si es de fútbol americano, los videos que haces, güey. No, de fútbol, soccer. Ah, ok. Europeo. Bueno. Digo yo que siempre gano, claro que sí. Dice, ¿quién está transmitiendo en directo, me retiro? Ah, bueno. Este, dice chingao. Dice... Dice... Dice Gumi que ahorita regresa. Creo que eso fue cuando... Se fue. Mira, perrito está comentando aquí, güey. Ah, pinche perrito. Se puso la foto de la lechuga, güey. El animal... El animal ya estaba preparado para entrar al hangout, güey. Y el idiota, pues, este... Al menos ya se quitó la loli, el muy maricón. Muy bien. El perrito, pues, sí se puso el disfraz, pero, pues, lastimosamente, pues, no puede venir a la fiesta, güey. Ay, güey. Ah, teníamos que venir disfrazados. Yo no me pude disfrazar, pinche moño. No, ¿para qué me decías lo que me dijiste al rato, güey? Eso, ¿no? Eso nunca se dice, güey. Dice... Entonces, ¿por qué está en el funeral de Orihime? Pues, es que se murió, güey. O sea, ya sabían ustedes, ¿no? ¿Qué? Ya sabían ustedes que Orihime ya murió para siempre, güey. Y... Y sí. Ey, acaba de regresar de la tumba como Amanda. Ahora, ¿por qué, güey? ¿Ya se creó otra cuenta o qué, güey? Sí. Se puso a la Amanda del Little Witch Academia. Qué puto asco. Y no le queda. De buena casualidad, no, no, es una multicuenta que se creó, güey, para automamarca. Sí, es el... Es la misma cuenta de las flores, Shai, esa. Pues, no, que era que es la mejor amiga que el Tinder y que compartían el mismo vientre y quién sabe qué, güey. No, güey. Ándale, güey. Dice, este... Ah, muy bien. Dice... Ya, 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 Pernier, soy tu fan número uno. Dice, Usaname, eres mi dios, dame tu semen. Ay, güey. ¿Qué onda con esta gente tan pinche indecente, güey? Y luego me dicen a mí, ¿eh? Es que tú empezaste todo. Pues sí, güey, pues, te metes aquí, la gente anda de indecente y pues, fíjate, güey, las otras conexiones, dice. Usaname, usaname humillando a la novia de Jean Pernier. Y dicen, hola. Hola, Shadow. ¿Cuál Shadow? Shadow, invitar. Pero lo podemos invitar, güey. A ver, les invito a Shadow, pero el original Shadow, no la perra que está comentando, güey. Ah, güey, güey. Dice, pero ¿cómo va a tener novio un beta como Sonic Red? Yo digo que no es su novia, debe ser una multigüenta de este año. No, güey, que no, yo te estoy diciendo que no. Te estoy corroborando que no. A ver. Vamos a corroborar cómo... Dijiste que se llamaba... ¿Cómo se llamaba, güey? Tú, Zename, cómo se llamaba la dragona que come mucho. La dragona que come mucho. La de... La de agua, ¿verdad? ¿Toru? Ok, vergas. No, Toru, no. No, esa no. No, no es Toru, güey. Yo qué sé, güey. Ay, güey. Este... También, güey, es obvio que es Elma. Sí, te me acuerdo, güey. Ándale, Elma, güey. Pues, perdón, güey. Fue tan irrelevante en el puto anime que nadie se acuerda, güey. No, güey. Nosotros no somos... No somos... No somos... No, no somos... No, no somos... No puedo creer que estés tan obsesionado, culero. No, ya, por favor, sal, güey. Ya salgo con tu perra vida, por favor. Espero que tomes el consejo de la manera más amable posible, Sonipet. Este, pero como te decía, güey, pues será lo que quieras, güey. Pero, pues, fue irrelevante y eso no le quitaron lo irrelevante, güey. Este... Ajá. Déjame ver, güey. Dijiste que se llamaba Elma Julio Xien o algo así. Yo vi... Es el mismo nombre y apellido de la dragona solamente con el... Una X y el dos mil. Muy bien. ¿Elma qué dijiste? ¿Elma qué? Deja, mejor lo hago yo. Te vas a tardar. Güey, pues si me dices... Si me dices bien cómo se llama, güey, pues obviamente la voy a encontrar. Por eso deja mejor que lo hago yo. Muy bien. Ándale, perra sirvienta, ándale. Dice este... Te vas a tardar mucho. Así que mejor me cargo yo. Dice, ¿de qué me perdí? De nada, güey. Llevamos aproximadamente como media hora, güey. Dice... De nada, el debate de las frutas... Nada, pues el... El... Zaname... Zanahoria, güey. Venció a la pobre cosita fea. El perejil, Sonic Red. Pero pásame el link, güey. Pues lo queremos ver nosotros. Bueno, ya... Wilks dos mil. Oye. ¿Qué? El majo Wilks. A ver, Sonic. Si es de verdad. ¿De qué color tiene el culo? Ja, ja. Me va... Me va a... Me va a gastar su voz. Me lo vas a negar. Ahorita, ahorita escuchamos su voz, güey. Espérame. Él no ha llegado a ese nivel, dice. Bueno, pero no le metan en esto. No quiere... No está metida... No quiere estar difamada. ¿A quién la va a andar metiendo, güey? Hombre... Ahorita, ahora sí. ¿Qué otro vato se la esté metiendo ahorita mismo? No tiene nada que ver. Me refiero a que no la meten en pletos. Y yo me refiero a que alguien más se la... Ajá, güey. ¿Qué la va a querer, güey? Pues ella... Ay, pinche Sonic. Ahorita, sí. Lo digo. Ajá, sí. Ahora, por ejemplo. Porque si te lo pendejo, yo voy a meter en mis putos playlists, güey. ¿Cómo ves? Ay, qué pendejo está, güey. Aquí sí dices que no es que sí, güey. Neta, güey. Eso ni crees, güey. Entre más me digas que yo no haga algo, pues más adrede lo voy a hacer para que te enojes, güey. Ya busqué y no me sale nada, güey. ¿Cómo que no me sale nada? A ver. Güey, bueno, hasta yo lo escribo y me sale. El Machuix 2000, ¿no? Sí. Ay, con doble I, güey. Sí. El Machuix 2000. Sí, hasta incluso el apellido en sí original se escribe así. Espérate, güey. Espérate, ya. Me faltó la O antes de la U. Me faltó la O antes de la U. Muy bien. Ahorita vamos a leer unos dos comentarios y ahorita checamos la disque voz de la disquenovia. Este. Deja ver unos distinguados, me quedé. El debate de las frutas dice. Ozaname destruyendo la versión argentina y roja de Facundo Fresco. Madre, güey. Dice Jan Pernier que su unicres huele a cola. Claro que sí. Dice Pernier masoquista, Bravo contra Ozaname. ¿Por qué, güey? ¿Por qué quieren que me peleen con el Bravo? No, güey. Aquí nadie se va a pelear con el Bravo ni con Ozaname, güey. Ya no. Lesbiana escompeinado de Goku. Dice hola, Gumi. Ah, pues este... Ah, pues tengo entendido que este pendejo tiene un Goku y un avatar, ¿no? ¿Quién? El Sonic Red. ¿Que tiene un avatar de Goku? El Gogeta. ¿Qué asco? ¿Voy a una pochina? No, pero la diferencia es que al menos yo lo uso de secundario y no principal como otros. ¿Y eso qué, güey? ¿Lo uso de avatar? Al menos lo reconoce. No, no lo reconoce, güey. No, sí, reconozco que puede ser genérico, pero en lo personal... Yo quiero usar de secundario, no como principal como otros... Pero eso no hace ninguna diferencia, güey. El Bellito 25 que lo usa del principal, por ejemplo, prefiero dejarlo ahí. Pero no estamos hablando de que lo use, güey. Lo estamos hablando que tú lo usas, tonto. Aún así. Aún así, ¿qué? Ándale, güey. Este, bueno. Dice este... Invita a Pizza Gumi, dice... ¿Cómo el origen no trajo la soda? Yo daré pizza. Y dice... Amlo enseñó su morena, bravo. Ay, bravo, aquí te dicen que Amlo te enseñó su morena. Te dijo... ¿Quieres ver mi morena? ¿Y cómo es eso posible? Acá te están diciendo... A mí no me preguntes cómo es posible. Quizás se metió... Un churro de mota y está alucinando. Ah, divinen quién viene. Ya vieron Dios, otro día. Ya que lo invito, güey. Ya me confirmó que ya va a venir, güey. Ojalá. Oye, ¿no? Ya sé por qué invitaste a ese... La cosa roja, güey. El culo rojo. Necesitamos un suplente de... Pues por eso mismo, güey. Este... Pues tú, pinche Sonic, crees la... La guirla y Sam... Tú, güey, vas a ver. ¿Qué? No, güey. Si yo no tengo... Si yo la bloqueé. No, pero... O sea, a lo mejor no quiere meterse porque estás tú, güey. Y tú a lo mejor este... Ay, esto la salteja. Quizás... Quizás la acoso sexualmente. Sí, güey. A mí se me hace que al Sonic, al niño, le decían el cacas, güey. No, 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 no. El cacas, güey. Cuidamos, porque qué chido. El Sonic, el Sonic cacas, güey. ¿Cuántos años tiene la lesbiana esta? Sonic, crees. Pues la otra vez nos dijo que iba en secundaria, güey. Que soy bato, idiota. Mira, güey. Va en secundaria. ¿Cuántos años le calculas? Más o menos debería de tener entre unos... Trece, quince años. A ver... Sonic, ¿tienes quince años? Ah, jaja, mira. No, perejil. ¿Eres una quinceañera? Ay, miren quién se metió, se metió la pajariza, güey. Ah, bicho, pernie. Buenas noches, soy... A ver, pernie, ¿quieres presentarte a la gente? Bueno, soy yo, pernie, vengo con los comentarios más nutritivos de la red. Animal, ¿por qué me dijiste que tenías...? Bueno, ya era. ¿Ya se te acabó la fiesta, güey? No, la fiesta acaba de empezar, güey. ¿Por qué estamos...? Oye, 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 pero ¿a ti quién te invitó? ¿Me invitó a Sunset, güey, algún pelo? Ah, no, no has preguntado. Oye, tú... Yo no me miro. Pernie. ¿Qué? ¿Tú viste la pelea entre Sonic Red y Usename? Por supuesto, que lo escuché, pues, un periodo peleado. ¿Qué opinas, güey? No, hombre, el de una arrastrada, una ciberarrastrada, por el ciber-sueno. ¿Qué opinas de que Sonic Red y Usename 2 es una ciberarrastrada? Y que el bravo lo confunde con una mujer, güey. Con una mujer les llena. Con una mujer les llena. Sí. Perniela, pajarita, güey. No la copia. Deja de ver en dónde nos quedamos, dice... Ya volví. Dice, Perniel, si anda masturbando con el pack de Orihime, por eso no está aquí. Sí, es cierto, tú, Perniel, ¿qué opinas de que la Guillermo nos acaba de decir que... Que tiene el pack de Orihime? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Sí, güey. No jodas. Pues eso dice, güey, pero ¿tú qué opinas de eso? Yo no creí que esa vieja lo fuera a hacer, güey, la neta. ¿Qué cosa? O sea, güey, primero a tomarse fotos por un pack, güey. Oigan. Pero, pues ahí está, güey. Es el pack de Orihime, güey. Es el pack de Sonic Red. Pues, ¿eh? Sí, Perniel, imagínate que en lugar del pack de Orihime sea el pack de Sonic Red, güey. Asco, ¿quién quiere ver esa vagina de transvesti, güey? ¿Qué me tomas? Es una puta, güey. Agua, si es el pack de esta lesbiana. Quizás no se echen al bote por pedofilia. Soy vato, pinche retrasado mental. Ya se enojó. ¿Por qué respondes de ese tono, güey? ¿Por qué te enojas? Ya se enojó el chaneque, güey. Ya se enojó. Ya se enojó, madres. Se apagó. Es una mocosa. Si no le puedo poner un trancazo entre ceja y ceja. Eso, bravo. Duque loco como si fuera tu hijo. Pero tranquilízate, bravo, porque por tu culpa le van a... Ya no le van a gustar los hombres, güey. Se va a hacer monja, güey. Me va mejor tranquilízate, güey. ¿Quieres hacer algo, güey? ¿Tiene cosas rojas? Pues sí, güey. Fíjate, 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 güey. Tiene el nombre La Cosa Roja. Pues qué cosa de tener roja, güey. Este animal. Las nalgas. Pues Chancey es lo mejor, güey. Vamos, quién sabe. Y ahí el Fer, güey, queriendo ver. A ver, a ver, a ver. Tra, pinche bate, güey. La nalgas de tanto. Sí, güey. Le tratan a nalgadas con la mente pernilla, güey. Pinche pernilla. Ya eres, güey. Ya no lo nariz con el apio, ¿qué? Sí, güey. Le dan unas nalgadas con el apio. Le da pie a saso, güey. Toma, toma, toma. ¿Qué dices, Fer? Fer, la de esto es enfermo, güey. Que todo se va girando, güey. Pero, bueno, luego hablamos de la de la sexualidad del Fer, güey. Sí, güey. Al rato vamos a hacer un hangout exclusivamente para joder al Fer, güey. Este, ahorita, este... Ah, vale. Y el Fer va a decir, ah, entonces no me voy a meter. Ah, hincha va tu culo. Oye, invita al más caprón. Oye, el más caprón. ¿Qué es lo que está ocupado, güey, con su vida social? A metal militia. Ah, sí, güey, ¿qué es? Y nunca va a venir, güey. No tienes derecho, güey, eres mujer. ¿Para qué lo quieres, güey? Mira, aquí un vato dice, ¿pasa el pack de origen, Guirle? ¿Por qué, güey? Qué puto asco. ¿Por qué quieren ver esa cagada? Dice, sube la foto en imagen... ¿Qué? Ingur.com y manda el link. ¿Pinches putos espinos? ¿Qué, güey? Neta, ¿qué le pasa a tu público? ¿Por qué le quieren ver la cancha, Adrián? Ah, ahora están después del pasado, güey. Entonces, ¿a quién me recuerda el Sonic Creed, güey? Al Altair. ¿Por qué era Altair, güey? Sí. Pues son igual de llorones, güey. Eran morridos pendejos. El Altair usa un avatar rojito, como este, güey. Ah, sí, es cierto. El Altair usa un Sonic rojo también, güey. A mí se me hace que el Sonic Creed se encogió, güey. Gritó tan foco. Son familia. Sí, güey, a lo mejor es también. A ver, Salifero. Sí, nomás que uno aprendió a hablar argentino. Esta es la hermana les llena, güey. A ver, güey, Sonic Creed, ¿cuánto mides? A ver, qué tan chané que eres. Un guapo pendejo, güey. A ver, Sonic Creed. A ver, Sonic Creed. Sí, güey, ¿qué tan chané que eres? ¿Cuánto mides? ¿Qué? ¿Cuánto mides, güey? Si te refieres en altura, 1.62. ¿Qué pasa? ¡No, güey! ¿Qué pasa? ¡No, güey! No mames, de pinche enanillo, güey. ¡Pinche pitufín! ¿Qué onda con la pitufina roja, güey? ¡No, güey! ¡Un 1.62! ¡Sí! ¡A la verdad! ¿Qué opinas de tu altura, güey? ¡Muy bien, güey! ¡Un 1.62! ¡Una vieja! Si quieres, vamos por orden, güey. ¿Ya han perdido el chanéqui de la cosa roja? Bueno, le voy a hacer una pregunta. Oye, ¿te paras de puntitas para agarrar los platos de tu casa? ¡No! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! Necesitas un moquito para ir al refri. ¡No, porque! ¡No, da! ¡Muy bien! No, espérate. ¿Tú, bravo, qué opinas del chanéqui de Sonic Red? Al menos su novia o novio lo pone en su regazo. ¡Ah, qué cierto, güey! ¡Vamos a ver su novia verde! ¡Y lo agarra en nalgazos! Por eso se puso el culo rojo, la cosa roja. No sé qué demonios, pero es la misma mierda. ¡Ándale! De hecho, ¿qué le vas a decir? Se lo confundí con su bebé. ¡No! A ver, este... ¿Tú, lo que opinas de la altura de este, güey? ¡Qué par de virus! Que le pida a su mamá para que abra la laera. Oye, güey. Tu mamá no te ha dado a Nonino. ¡Qué pedo, güey! Le da pero de vencido. No, en vez de a Nonino le dieron chiquitín, güey. ¡Ah, mira quién se metió, güey! ¡No! ¡Nos va a destruir! ¿Se es de Orihime, güey? Sí, sí, es Orihime, güey. Si se está llorando Sonic Rojo, ¿qué tal es el Orihime? Distancian, no mames. Sí, güey. Ya sabemos que tú le tienes miedo a Orihime, pero tranquilízate, güey. Aquí estamos para cuidarte de la cosa roja. No, pues nada más que... ¡Homosexual de mierda! Yo ya me cuelle con esta cosa y todo conmigo. Mira, güey. Ahí está el Fer, pues para que te cuelle, porque nosotros no te vamos a cuidar, güey. Y tú y yo estás grandecito. ¡Una ver, güey! ¿Estás grandecito? ¿Estás grandecito? No, porque es grandecito más tarde, güey. ¡Yo eres el guardecito o medianito! ¡Ya te acuerdas, güey! ¡No, chiquito! ¡Está chiquito! Tú también tienes de la edad que tenga, ¿no? Tú seguro tienes como 20. No puedo, estoy chiquito. Y sí, pendejo, tengo 20. ¿Qué, güey? Mira, güey. Mira, te voy a decir una cosa, SonicReed. A tu edad, güey, me dio 1.73, güey. Así que no tienes opinión. Gabriel, ¿cuánto me dices a los 16 años? Te acabo de decir que me dio 1.73, güey. Ahora me dio 1.85. ¿Seguro? Sí, pendejo. Güey, yo a los 16 me dio 1.52. ¡Ah, otro! Pues miren, ¿quién habla de pitufos entonces? Otra idea. Pero ya sé que me dice pitufo estúpido. Mira, fíjate, 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 pues, el Ferb es... Güey, pero yo mido 7 centímetros más que tú. Si tuvieras mi edad, me dirías lo mismo. Mira, güey, el Ferb es el papá pitufo y, pues, la cosa roja es la espina, güey. Pues, claro que sí, güey. Pues, claro que sí. Ven para acá, hijo mío. No me toques o te corto el pitufo. Vato, vato. Acuérdate que el Ferb te va a cuidar la cosa roja, güey. Güey, güey, güey. Si escuchaste lo que te dijo, te voy a cortar el pito a mordidas, güey. No dije eso. No dije eso último. Ahora resulta que no lo dijo, güey. Ah, güey. Mira, mira, mira. Mira, mira, no nos creas a nosotros. O a calones, ¿qué fue lo que dijo? Mira, mira, no nos creas a nosotros, güey. Que el público repita unos segundos antes del Hangout, güey, para que veas. Ajá. Para que escuches la voz. Este... Nos quedamos en el Ferb, güey. Bueno, pero como eres un chanek, pues tampoco su opinión vale. A ver, Usana, ¿qué opinas de la altura de Soraya? Que no, man. Güey. Dime, Soraya, ¿cuánto bullying te hacen en la escuela, güey? Cero. ¿Seguro? A ver, ¿cuántas veces te metieron en el bote de la basura, güey? ¿Cuántas veces? Ah, ¿cuántas veces te amarraron? ¿Cuántas veces las viejas en la IRL no te pelaron, güey, por ser una enana de mierda? Ah, pues sí, güey, no le hablas a nadie, cunche, veta. Sí, güey. Güey, ¿sabes cuál es el pedo? Que hasta las viejas te tuvieron que prestar los tacones para que estés más alto. No, 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 porque ya le pasó. Bien, ya, la última persona. Espérate, güey, dice la última persona. Este, Gumi, ¿qué opinas de la altura de Soraya? Bueno, no tengo nada que decir, yo mido ahorita mi edad de 19 años, mido 1.70 y me siento bastante enano y, pues, mis hermanos miden, bueno, mis hermanos cuando tenían mi edad, ellos medían 1.80, 1.90 y, pues, soy el más pequeño de mi familia. A la madre, tú dices que es un chanecho ya, güey. A ver, le dices un chaneque. Sí, chaneques, chaneques, vamos a ver. Te respeto, Gumi. Me siento muy chiquito porque mido 1.70 y, pues, pues, a una amiga siempre, cada vez que me abraza, pues, no sé. Pero, oye, Gumi, ¿no eras asiático tú o algo así? Soy asiático, sí. Los asiáticos son bajitos por lo regular, así que no tienen nada de qué sentirte mal. Ah, sí es cierto. Y SonicRain es un argentino y es un perrito. Muy bien, güey, vamos a ver cómo se acaba, güey, porque ya la audiencia la dejó olvidada, güey. Seguro ya se fueron todos, güey. Dice este... Fer, te tengo una pregunta. ¿Qué vienes a buscar? Espera, me déjame, espera, déjame, acuerdo. Ah, me acuerdo, hacemos alguna otra cosa. Dice... Ya está tarde. ¿Por qué? Ah, no iba a decirte la nada. Ay, ya se freció la puta, güey, muy bien. ¿Por qué? Animal, güey. Tu extracto de tula, dice... Lidia, es una multicuenta que yo... Que yo ahí me copia, que tonta la origine. Dice, Usana, ¿me te pudo chupar la tula? No, homo. ¿Qué onda, güey? Pues, para homosexualidad, si tienes al fer, güey, igual chacaneque de mierda, güey. Sí, güey. Chacaneque. Mira, aquí dicen... Sonic, mierda, viola gatitos, güey. Es cierto que... ¡Ah, esto es ella! Que sí, güey, que sí. Es falso, ¿no? Es falso, y aparte no tengo gatos. ¿Por qué los ibas a hacer por eso, güey? Porque ya acabaste con ellos. ¿Qué me mencionas? ¿Qué me mencionas de peluchino? Eres otro peluchillo, güey. No, ¿qué me comparas con esa mierda? Peluchín. Güey, peluchín, chanequín, ¿cuál es la diferencia? Bueno, vamos a ver la novia que anda con esta cosa llamada Sonic Red, güey. A ver qué clase de... Esta cosita fea. Sonic chaneque. Sonic chaneque, güey, a ver, dice... Aviso con mi propia voz. Muy bien. Tu propia voz. O sea, Fernando, ¿tú tienes una voz que no es tuya? No. A ver, Bravo, ¿tienes una voz que no es tuya? Que sepa, mi voz me pertenece desde que nací. Sonic Red, ¿tienes una voz que no es tuya? No, no tengo una voz que no es mía. Muy bien. Locker, ¿tú tienes una voz que no es tuya? No. Muy bien. Fer, ¿una voz que no es tuya? No, güey, es la mía. Pues, ¿a qué clase? Te ha reemplazado desde ya una voz que no es suya, güey. Muy bien. Gumi, ¿tienes una voz que no es tuya? No creo si la voz de Bentley, no, no, no. Muy bien. No creo. O sea, pues, así empezamos mal, güey, poniendo de título, avisos con mi propia voz. Pues, claro que va a ser tu propia voz. Debió haber sido, aviso con voz. O avisos con mi voz, güey, pero con mi propia voz. Con mi aviso con mi voz. Es como que es una mierda muy redundante, güey. Muy bien, güey. Dura 35 segundos, vamos a escuchar. Pero primero déjame ver si se escucha, pues, obviamente el audio interno, ¿eh? Ah, creo que sí. Muy bien, este... Esta es la voz. Ay, que es que nada, no me hagan un pequeño aviso. Es que no me hagan un pequeño aviso. La vieja de Fena, está feliz, high school, güey. Muy bien. Dura 5 segundos y creo que ya dieron sus conclusiones. A ver, ¿qué opinan de eso? Bueno, se escuchó muy forzada la voz, güey. A morir. A ver, Pernier, el experto en voces fingidas, güey. ¿Qué opinas tú de esa voz? A ver, vuelvo a poner. Yo creo que esté algo más nada, güey. El segundo es que voy a hacer una sesión de preguntas cuando quiera. Ah, sí. No sé, siento que exagera la voz como el vato del tu Cosmópolis, güey. Tu Cosmópolis, güey, no más. Muy bien, güey, güey. Bueno, ahí está la disquenovia, güey. Ahí no sé si le diga a su hijo el chaneque que esa mujer le conviene. Oye, 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 tú, argentino, ¿cómo sabes que no está usando el Morph Foxy si está haciendo pasar por Yubi con Loli, güey? Oye, es cierto, güey, ¿cómo estás seguro que es mujer, güey? Porque puede fingirse a vos. No, che, es que yo la conozco, güey, por mi barrio. Che, viste, eh. Qué lujo, 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 qué lujo. Boludo, es mi hermano. O sea, que el Sonic Radio es de ese regio, güey. Le gusta mucho. Ah, sí, sí. Ah, es su prima, güey, por eso. Pinche, che, pernilla, me acordé que tú, que tú tienes sexo con tus familiares, güey. Ay, la que, qué. ¿Por qué él es norteño, güey? Él es norteño, pernilla, es norteño, güey. No es cierto. Muy bien, güey, vamos a ver qué más dicen acá. Dice, oh, la Dark, dice Sonic, mierda, yo la gatitos. Oh, la Sunset. Dice, oye, Sonic, ¿no te dejes campeón? Ah, pernilla, comenta. Dice, Dice, vieron su canal, ha de ser una gorda con 30 kilos de sobrepeso que se masturba con porno de coreanos. ¿Qué? Pues están hablando de la tipa que mencionó, que mostramos ahorita, güey, de que aquí una persona tiene las especulaciones de que es una tipa gorda con 30 kilos encima y que se masturba con porno de coreanos. Déjate, déjate. Ándale, déjate. Déjate. Oye, ¿qué es? ¿Qué es? A tu novia, o lo que quieras considerarla, le gustan a los BTS. Silencio. Le destruiste el cerebro, güey, te mamas. Ya, le destruiste el cerebro, güey. Nah, díjate, no. Pues al parecer, pues no aguantó, güey, dijiste. El cerebro de cacahuate, digo, de... Perdón, diciendo. Che, loco, loco, no me importa, güey, no me importa lo que piense de mí, loco. Sí, loco, me gusta la erenga, loco. Cinco segundos después se desconecta, güey. ¿Qué tienes que decir, güey? Cosa roja. Mira, ya haces... Ya haces que no hay silencio, güey. Sí, viste, a mí no me importa lo que me pase en YouTube. Sí, viste, yo soy una perra. Ándale, güey. Qué loco, yo me sentí inseguro y por eso borré el canal. Qué loco, quería cerrar la sesión y terminé borrando el canal. El neato es, güey. Ah, la me chingadera, güey. Ah, muy bien. Este, ¿qué dice? Ha hecho una gorda con 30 kilos. Ah, sí, ya lo leímos, güey. Este, se confirma que Bernie es la novia de Sonic Creed, güey. ¿Quieres que sea el respecto? Eso es falso. Eso es falso. Tú eres el novio. No, eso es falso. Yo no conozco a Sonic Creed. Yo no conozco a Sonic Creed. ¿Eres el hijo o qué? Tu mamá es el hijo. Ah, muy bien. Bravo, bravo. ¿Qué pasó? ¿Qué opinas de que? ¿Qué opinas de que Jan Pernier es la verdadera novia de Sonic Creed? Bueno, la voz de la tipa o tipo cosa se oye más masculina que la de él. Pero si fuera Bernie, te aseguro que lo pone en su regazo para disciplinarlo. Oye, bravo. ¿Qué? ¿Qué? Bravo, te voy a morder ese embutado. Sí, cuídate con la polla, bravo, porque a Bernie le gusta morder cojones. Este... No, que no se acerque a mis genitales, porque le pongo un trancazo. Espérate, espérate, espérate. Como la vez que Bernie dijo, me gusta morder los glandios o nada más. Dijo así. ¿Cuándo dije eso, maldita perra, mi tómana? No sé, güey. Le chate, mira los ojos tú, pendejo. ¿Qué me miras? ¿Qué opinas de que Bernie es la verdadera novia de... de esta cosa, güey? La cosa roja. Fue muy predecible. Claro que sí, güey. A ver, Fer, ¿tú qué opinas? Pues bien, por el güey. Claro que sí, Fer, apoyando el matrimonio gay. Muy bien, este... Ah, hablaron de ti, perra, entonces, ¿no? Mira, yo le voy a dar mi oportunidad al TV. Che, evite así, loco. Divina, la verga, que me rompe el ojete. A ver, güey. A ver, Wumi. ¿Dónde? ¿Qué opinas de que ya Bernie es la verdadera esposa de Sonic Red? Yo creí que era una lechuga. Fíjate, güey, pues pinche Sonic Red enfermo, güey. Tienes acceso con lechugas, güey. No es cierto, yo no soy una lechuga, soy un apio. Soy una. El apio es como palito, se me va metiendo poco a poco. Ah, ya. Ahorita regreso. Muy bien. Pinchipernia, güey, ya. Oh, perdón, este, eso soy sano. A ver, espérate. A ver, güey, güey. Espérame, güey, espérame. Dice este, pienso que el Sonic Red no quiere que se... ¿Cuáles son tus propiedades? ¿Qué? Espérate, ¿qué? ¿Qué, qué dijiste, güey, propiedades de qué? Oye, ¿qué puedo con el Sonic Red? ¿Con el Sonic Red? ¿Por qué se fue? Son las propiedades alimenticias de me apio. A ver, primero. O sea. Espérate, ¿me escucho o no me escucho, güey? ¿Te escuchas, güey? Ah, porque pensé que me estaban ignorando por la perra del fairway, pero bueno. Este, dice... Pienso que Sonic... Pienso que Sonic Red no quiere que metamos a su novia porque... Porque no quiere que supamos que es hombre. Porque le van a hacer un método de... No tiene micrófono y está roto. Oye, de hecho, ¿no se te hace raro que todo el mundo cuando no quiere meterse un juego siempre dice... Es que mi micrófono está roto. O sea, ¿tienen celular chingado? Acá, güey. Está bien en el... Rompen todos los micrófonos a propósito. Con tal de sacarle al bulto. Sí. Güey, es que la neta es una mamada de... Es que no tengo este micrófono ya. Güey, estamos en 2019, güey. Cualquier chingadera en la casa tiene micrófono ya, güey. Sí, güey. Hasta el pinche gato tiene micrófono ya. Bueno. Es por eso que les digo. Cuando le sacan al bulto, agarran todo lo que tiene micrófono y lo destruyen con sus propias manos. En la arena. Pero no todos... Pero no todos pueden tener el pinche dinero que tú tienes para comprar un micrófono. Pues eso, güey. Pues no te estamos diciendo que compres un micrófono. Yo digo que tu novia debe tener el celular Touch que puede descargar Hangouts ahí. Y se puede meter. He dicho que ni siquiera necesitas Hangouts, güey. Solo usamos la aplicación de Google. Bueno, cierto. Es que, güey, no es de que yo sea millonario ni la chingada, güey. Pero, güey, un puto micrófono te sale en las abritas, güey. Tampoco seas mamón. Está que puto. Miren, este micrófono que estoy usando lo compré yo en 2014. ¿Saben cuánto me costó? Cuando estén entre a pesos. Ándale, felicidades. Güey, pero Sonicrit, no puedo creer que tu puta novia, güey, no pueda conseguir 20 pesos o 50 pesos del, no sé, güey, de la basura para comprar su micrófono. ¿Y a ti qué te importa lo que haga? A ver, dímelo. Pues, nada, güey, pero ya te enojaste. Así que ya chingada. Ajá. O sea, que no está en buena onda. A mí no me importa lo que digan en internet, me importa lo que digan. Bueno, ya. Otra vez Sonicrit ya no aguantó la carrería, güey. Ah, güey. Ay, es que yo sí creo que es joda, güey. No, pues se nota que te tomas muy bien las jodas, cabrón. Ah, pichis Sonic, güey. Así como quieres ser el payaso. Mira, güey, me tomo muchas cosas, me tomo muchas cosas, hay otras cosas que no me voy a tomar en serio, pero cuando se meten con alguien que me importa, ahí me no. Ah, pues no vale verga, güey. Espérate, espérate. Güey, nos metemos contigo, güey, o sea, tú a ti mismo no te importas. A ver, permítame, me están hablando por teléfono. Sí, ándale, güey. Ándale, güey. Si nos metemos contigo, güey, te decimos lo que quieras, o sea, entonces esto que dices de que no te asociadas es que porque aprecias tu vida, güey, estás diciendo que ni tú mismo te importas, güey. O sea, no mames, primero quédate a ti mismo primero, cabrón. Pero bueno, dice este, se regrese a prostituyen los condones usados, dice Alex, Alex Red 100k, no me puedo meter porque tengo a alguien bloqueado, güey. No sé a quién tengas bloqueado, güey. Este, no, quién sabe, güey. Bueno, a lo mejor ella fue la que tenía bloqueado. Dice este, pernié 100k. Sí. Que van consiguiendo 100k esa perra, güey. Ah, güey, güey, ya casi tengo 400 usados. Ah, metidos en el ojete, güey, ya. Dice, ya que invitan a Puro Jotu, me puedo, me puedo, ¿qué? ¿Me pueden pasar el link para poner porno de té? No, güey. Esta es una fiesta privada, güey, y el Sonicleto se coló ahí, güey. Se saltó la barra y se metió por la ventana. No, estoy llorando. Otra palabra, ¿eh? Orijime. Sí. Este, ¿por qué te querías meter, güey? Eh, para hablar. ¿Y de qué no te voy a hablar? No sé. Oye, Orijime. Sí. ¿Qué opinas de la hermosa putiza que te metió tu madre? ¿Y? ¿Qué opinas de la putiza que te metió tu madre, la épica putiza que te metió tu madre? ¿Qué opinas de las hostias que te dio tu, vuestra madre? No sé. Hija de tu puta madre. Eso es lo que traté de decir que lo entiendo. No, 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 aguanta, 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 aguanta. ¿Qué opinas de que tu madre se metió en un hangot a defender tu honor? Güey, no era la madre, era la tía. Ah, bueno, ¿qué opinas de qué? ¿Eh? Aquí estoy. Güey, mira. Responde la pregunta. Sí, güey, te están preguntando por qué se metió tu tía al hangot, güey. Y dejas de silenciarme. ¿Qué? Me estás silenciando. ¿Pero por qué? Aquí nadie te está silenciando, güey. Es que me están gritando. Aguanta, aguanta, creo que le están gritando. Ay, ¿qué pido? Responde, pelotuda. ¿Qué? ¿Que por qué se metió tu tía al hangot otra vez, güey? Tu tía. ¿Y? Ay, ¿por qué? Origime, 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 origime. Pon atención, pon atención. ¿Por qué tu tía se metió el otro día al hangot a defenderte? Porque ahí había... Eh... Había... Personas que no conozco. ¿Qué? ¿Qué? ¿No es por eso? A ver, güey. Mira, güey. Bueno, una pregunta un poquito más interesante. ¿Qué te hizo tu tía después de que... Después de que ella se metió al hangot a defenderte, güey? ¿Te regañó, te golpeó o algo, güey? No. Entonces, ¿qué te hizo, güey? Nada. 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 Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Por qué cerraste tu canal de YouTube? No sé. ¿Cómo no vas a saber, güey? A ver. Oye, Origime. De seguro, querías cerrar sesión y terminaste cerrando el canal. A ver, espérate. Obviamente no te va a responder porque está pendeja, güey. Este... A ver. Origime. ¿Sí? Sí sabías que te cerraron tu canal, ¿verdad, güey? Sí. ¿Y por qué se cerró tu canal? No tengo ni idea. ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que no vas a saber? Dira, güey. YouTube dice que tú cerraste tu cuenta. ¿Lo cerraste o no lo cerraste? ¿O te lo zorra tu tía? No. Entonces, güey, ¿por qué? Espérate, ahorita, ahorita hablan, güey. ¿Por qué cerraste tu canal, güey? Pues, en realidad, fue esta guílica lo que der. Muy bien. Yo te voy a enseñar una cosa, ¿eh? Este... ¿Por qué dices que... Ay, otro gallo, ya me parezco a lo bravo. Este, ¿por qué... Que Ghirli cerró tu canal, güey? Porque ahí andaba de chismosa. ¿Cómo que andaba de chismosa, güey? ¿Qué dijo? Que me iba a amenazar. ¿Y eso qué, güey? ¿Cómo que te vas a cerrar tu canal amenazándote? Eso es verdad. Bueno. Yo te puedo decir que no es verdad, güey. Yo puedo decir que tú misma cerraste tu canal. Y ahora, pues, ya puedes responder, güey. ¿Por qué cerraste tú misma tu propio canal? Yo no lo sé, güey. Entonces, ¿por qué yo te... ¿Qué le volví? Ah, hola, güey. Oye, ¿este canal no es de tu amiga Floreshine? De hecho, es mío. Ah, caray. ¿Y por qué en tu directo te estaba dando apoyos y todo eso? Es que, es que, como no tenía el mío, decidí usar este. Mira, 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 mira. Por ejemplo, tú hiciste un directo donde esta cuenta que estás usando era la única que comentaba y andaba comentando que, pues, te la estabas automamando, güey. Y tú decías que esa cuenta no era tuya. Y ahora resulta que sí es tuya, güey. O sea, ¿cómo está la cosa ahí? Eso chica todo, ¿no? O sea, ¿tú usas multicuentas? ¿Tienes multicuentas? Por decir, sí. Muy bien, ya confirmado. Mira, voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Voy a mostrar algo, güey. Que afirma que Girely no te hizo nada, güey. Aquí estamos en tu perfil, ¿verdad? Aquí está uno de los videos que tú subiste a tu canal. Si abrimos el link, nos va a mandar a la página de YouTube y nos va a decir el error este, güey. Que el video no está disponible. Dice, este video ya no está disponible porque quien lo subió, fíjate bien, quien lo subió ha cerrado su cuenta de YouTube. O sea, que nadie te cerró el canal. Tú misma cerraste el canal, güey. Y ahora la pregunta es, ¿por qué cerraste tu canal y querías inculpar a Girely, güey? Pues no sé. Muy bien. ¿Algo más que quieras decir, güey? No. Muy bien, ya. Déjame ver qué más dicen acá. Dice que el idiota cerró su canal. Purrasco. Dice, este... ¿Por qué Dark ya no anda en estas madres? El Dark anda muy ardido conmigo ahorita, güey. Pues, pero dile que voy a estar yo, así que sí se va a meter. El pobre animal agarró una foto mía, güey. Y ya se escriben bien vergas porque ya tiene una foto mía, pues, güey. Pues yo no me avergüenzo de mi cara, güey. Así como de seguro, sí. Pues el vato llegó, aparte, el vato llegó como cuatro años tarde. Sí, güey. Ya llegaste cuatro años tarde, güey. O sea... Me acuerdo que desde que te conozco... ¿Por qué? No entiendo el sentirte como la gran mamada de lo que ya pasó. Exactamente, güey. Yo por eso le digo al Dark, porque seguro está escuchando esto. Porque si lo has escuchado, güey, que no se haga pendejo. Este, ya... Ahí está mi foto, güey. Pues qué bueno. Disfrútala, güey. Mastórbate todo lo que tú quieras, güey. Haces lo mismo que hace la persona a la cual tú repudias mucho, güey. Pues qué patético eres, cabrón. Este, pero bueno. Dice... ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué está ardido contigo? Pues por lo de siempre, güey. El pendejo nunca me puede ganar en nada, güey. De hecho, hace poquito, hace como tres semanas, comentó que el pendejo... Ahora era su turno de joderme y hacerme llorar. Hasta la fecha no ha hecho nada. Y yo le dije... Pues qué pasó, güey. Ya, pues el pendejo ya no responde. Y pues es que ese es el odio de sí, güey, de que nunca me va a ganar. Haga lo que haga, güey. Nunca me va a ganar. Bueno. Dice... La casa de Soniclet está hecha de honguitos. El novio de Soniclet debe medir más que él. Berni, ¿cuánto mides? Mido un ochenta. O sea, o sea, o sea que tú eres el... Rafael de Moredor y Orihime... Orihime, ¿qué iba a decir? El Soniclet es... La Chilindria. La Chilindria. La Chilindria. La Chilindria. La Chilindria. Sí, pirilí, güey. Sí, pirilí, güey. Sí, pero Berni a cada... Esa es mi novia, carajo. Muy bien de esto. Dice... Chaneke 100k. Dice... Si lo meten al bote de la basura, sí, tiene que vaciarlo de después para encontrarlo. Dice... Berni, ¿qué harás con Alex Furrasco, güey? ¿Quién es ese, güey? Pues, güey, pues el Soniclet. Ah, lo tiraré a la basura, se lo regalaré a Bravo. ¿Y qué va a hacer Bravo con él, güey? Ah, pues no sé. Lo agarro, lo pongo en unas escaleras y lo lanzo hacia abajo para que caiga con las escaleras. Y si sonreír, soteo la cabeza hasta que quede inerte para posteriormente meterlo a un bote de basura. Pero, pero aguanta, güey, te lo di para que lo cuidaras, güey. Como dijo a tu hijo, güey. La disciplina del Bravo es ruda. Ah, por eso se llama Bravo. Ah, pues por eso se llama Bravo, güey, el Bravo, güey, porque es duro. Pinche morro, su mamá es los otros, no sé. Ándale, güey. Dicen que... ¿Qué dijo la niña? No sé, güey, que quieres ser retrasado mayor. A ver, güey. Este, espérate. ¿Quieres venir a Fernan Cagada y vamos a Fernan Cagada? No, más... Mira, que yo me quiero coger este tapito. Entonces, voy a invitar a Fernan Cagada, güey, para que nos venga a hablar de trapito. Ahí está, ya, ya, ya invité a Fernan Cagada, güey, muy bien. Este, yo no sé ni por qué le dicen Fernan Cagada. Ah, porque escucha vergas, ¿no? Claro que sí, güey, es el mejor nombre de Fernan Cagada. Este, vamos a ver. Dice este, avisos con loquendo, la novia igual de pendeja, no mames, se nota huevo que está usando un modulador de voz. Fernan Cagada ha entrado. Mira, ya entró el dios Fernan, güey. ¿Y tú cómo supones eso? Ya, güey, ya, chinga, güey. ¿Qué asco, güey? Mira, ya se metió Fernan, güey, Fernan, ¿algo que quieras decir? Sí. ¿Qué hace, Orígime, acá? Pues, güey, pues dejen la puerta abierta, güey, y se metió. Sí, güey. ¿Haz de cuenta ahorita estamos en una fiesta locatera, güey? Fernan Cagada, pues vino disfrazado de apio, yo vino disfrazado de brócoli, pues como que todos se apreciaron, nadie quiso venir disfrazados. Entonces, este, pues, ¿haz de cuenta que dejé la puerta abierta, güey, por accidente? Sí, ahí se metió, Orígime, güey. Ah, ya, ya, qué tristeza. Daría, daría a tener más cuidado, brother. Muy bien, güey. Este, aquí te están preguntando por qué te encantan tanto los trapos, güey. Los fetiches no tienen límites, hermano, ¿qué querés que te diga? Ay, Dios mío, no, ya, tranquilízate, güey, este. A ver, tú que eres del colectivo LGBT y que apoyas todo eso, imagino que ayudas a la gente a aceptarse como es, güey. Podrías ayudar a este pobre sujeto llamado La Cosa Roja, güey. No, no admites homosexualidad, güey. Ay, pobrecito, ya. Güey, solo hay que enterrarle un palo, un fierro a tres metros en el culo, güey. ¡Ja, ja, ja! Ya no, 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 no. Pobrecito, güey, ya, güey. ¿Qué le hicieron, chavón? ¿Qué le hicieron al pobrecito? Pues pobrecito, güey, hicieron enojar al chameque, güey. Ya, ya me ñoqué, ya me voy. Ah, pero hace cinco minutos. Che, no me importa lo que diga de mí. Che, espérate de mierda. Güey, la neta, este cango lo hice porque este güey iba a ser un cango, güey, y las de cuenta. Ustedes saben que para que una persona pues te tire mierda, pues esa persona tiene que estar chingándote, güey. Entonces de cuenta, tenemos un grupo en la aplicación de Hangouts, güey, y este animal a cada pinche rato, güey, estamos como siete personas en la llama, perdón, en el grupo. Y este güey cuando va, cuando, por ejemplo, quiere hablar de algo, menciona esto va para Kirle, para Gumi y para Locker. Y pues... No, 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 no es así, no es así. Esto va para Kirle, para Gumi y para Locker. Así. Exactamente, güey, digo, pues, ¿qué hay? ¿Eso qué, güey? ¿Por qué chingadas? Como quiera, a mí no me gusta hablar de la, de la, de las cosas que hablas tú, güey. Pues que... O sea, si nos chupa un ojo, déjanos tranquilos y ya. Y yo pues como que digo, a lo mejor este güey es eso, este, es fácil de... Pero no me sigue diciendo. Otra vez. Bueno, ya, güey, ya. Vamos a ver en los comentarios. Este... Ay, Dios mío, ya se me perdieron los comentarios. Dice este... Cuando Alex Red le pide el pack, le pasaron una foto de un pito y unas nalgas peludas. Ah, pues quién sabe, güey. Mira el de Bonfri, Servernier, de que trata esta homosexualidad, güey. Te advierto que me debes un puto inusual y estoy esperando a que me lo pagues, güey. No te lo va a dar, güey. Me lo tiene que pagar, güey. No te lo va a dar. No, no es el desterrado del Oxxo, güey. Sí, güey, es el desterrado. ¡Ah, la virgen! El pinche Befaldo. Sí, güey, el verdadero Befalgaming 2, güey. Pinche desterrado del Oxxo, güey. Me dio un puto inusual y... Y no me lo quiere pagar el güey, o sea. Pinche vato, maricón, güey. Dice este... ¿El Ken te está robando al público? Pues ni modo, güey. Dice este... ¡Hola, negriascos! Y Gumi. Ah, sí, yo fui el que comentó eso. A ver, Gumi, ¿tú sabes qué es un negriasco? ¿Una persona morenita? Ándale, güey, claro que sí. Pernías morenito. Esto es un negriasco, claro que sí. Pernías... No es cierto, no es cierto. Que yo tengo la piel roja, maldita sea. Es roja. Ah, o sea, que eres el papá del Chony Crack, güey. No. La cosa roja. O sea, lo único que le doy de ti fue la vagina, güey. Porque la tiene roja. No. Pernías rojo. Oh, era una pregunta para Orihime. Oh, una pregunta para Orihime. A ver, güey, ¿cuál es tu pregunta para Orihime? Eh, ¿por qué cerraste tu canal? Güey, así... No, güey, llegaste como 35 minutos tarde. Muy bien. Dice... Puto bravo enfermo de la mierda, Julián. Construye un castillo en la arena. Te pregunto. Pero si aquí no hay playa, mejor pídanle a Gumi o a... O a este, Pernién. Pero, pero... Pero yo no vivo cerca de la playa, güey. Güey, pero en Oaxaca no hay playas, güey. ¿Cómo le vas a pedir? Ah, sí es cierto. Mi error. Oaxaca. Puro, puro pinche moto y cierra, sí. Sí, güey. Me habla con mi error. Disculpe. Pues para que... Pues para que ves que Pernién es tu terreno, 4x4 y Luchoni, sí, güey. Este, dice... Ya Pernién, casémonos. No. Muy bien. Dice este, ¿qué opinan de tu... ¿Qué opinan de tu homosexualidad? Pero, ¿qué le preguntas, güey? Aquí nomás tiran la pregunta al aire. Bueno. Dice esto, Sonic mierda, hablando en serio. Responde de la manera más sincera, concreta. ¿Consideras que tu contenido es calidad y está bien argumentado? Pues lastimosamente el güey ya se fue. Creo que no... No, no aguantó la riata este, Jago. Pues creo que no... Aparte, ya es la hora de que los chaneques se vayan a dormir, güey. No, güey. Es más, les voy a decir una cosa. Ese güey nos llamaba retrasados. Pero creo que el más retrasado es él. Por estar con una bola de pelados mayores de edad. Haciendo pendejadas con ellos para que se burlen de él. Güey, pues yo te digo, aquí en estos pinches, Jago, es para que se aguanten, güey. No es más para que se pongan desensibles. Sí, güey. Sí, pero es una niñita. O sea, debería estar seguro en casa en vez de estar haciendo pendejadas. Por ende, el más retrasado es él. Sí, cierto. Yo sí, ¿sí, Jago? No, te digo, deberías, aparte, no insultarlo tanto si lo quieres conservar como el payaso, los Jago. Ah, güey, ya te fijaste que para payaso no sirve, güey. Güey, chingado, güey. Ni pedo. Se arrajó, güey. Como Bernie. No puede haber dos. Chúpala. Dice, la cosa... Aquí dice que la cosa roja es el amante de Usan. ¿Por qué dicen esas cosas de vídeo? Sí, güey, porque es coseros, güey. No, por la pinche gente grosera, güey. Dice, hola, Spider. Dice, Spiderweb, ¿es este pendejo qué? Ay, ¿por qué, güey? Ya, no se peleen, güey. Con el cagada, bravo, un castillo. Dice, este... ¿Mite, tiene arena en la concha? Hola, SonicGate, tu mamá es hombre. ¿Por qué le dicen así, güey? Ya, ¿qué? Ya, déjenlo tranquilo. Este... Todo terminó, señores. Tenemos un... No tenemos escapatoria. Barney Agú les dará putadas. Pero, ¿quién es este, güey? Orihime X, tú, la de Usaname. Tranquilízate, güey. Dice, este... ¿Soy el único que piensa que la voz de Orihime suena diferente? ¿Quién sabe, güey? Dice, este... ¿Qué? Ah, cierto. Oye, Orihime, ¿por qué te sacaste fotos para el... Ah, sí, cierto, Orihime, ¿por qué? Güey, aquí nos acaban de pasar Tupac, güey. ¿Qué opinas de eso? Orihime. Tupac. Que nos acaban de decir que ya consiguieron Tupac, güey. Lo tenemos aquí en las manos de Pernier, güey. En las ramas de Pernier. Sí, güey. Ahí Pernier está acariciando el pack porque lo quiere abrir, güey. Pero, pues, no lo vamos a dejar todavía. Ah, pinche puta. Bueno, ya, güey. Este... Orihime tiene... Tiene así la voz por probar la actitud. Dice... Carlos, lo que emperra, vas a ser chingado ante el dios omnipotente Barney God. Y ya estás en multicuentos, ya pasaron de moda, güey. Ya llegué... Bueno, lo siento, el 2015 está por allá, güey. Dice, este... Cállate, Girly. El dios Barney te dará nalgadas. Qué perro. Cállate, culiao. Girly, ¿qué güey haces? Dice, ah, cabrón, yo no sé qué hago. Ah, ya, 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 ya. Este güey empezó a spamear el puto chat, güey. Dice, este... Sorry, mierda, gracias por la información. Adivina quién voy a ir a joder al transsexual de tu novio. Ya, tranquilo. Al rato me va a querer, este, reclamar que por qué... Que por qué corto con su novia, güey. Porque no, güey. No, falta que te diga... ¿Por qué estás aquí? Spound me. Che, 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 loco. ¿Sabes por qué estás aquí, loco? ¿Por qué estás aquí, loco? Che, loco. ¿Por qué estás aquí, loco? ¡Ponme, boludo! Eh, qué onda, bravo, dice. Está buena la ensalada. Pero nomás, eh, pero nomás tiene este... Broccoli y api, güey. Los demás no quisieron disfrazarse de verduras, güey. No, pues ya, espérame. Bueno, para la otra... A mí no me olvidaron que el Hangout era temático. ¡Ja, ja, ja, ja! Qué bastante temático. No, para la otra ya seremos... A mí me dijeron que hasta ya, bien tarde, güey. Sí, ya lo pude, güey. Sí, pernié. No, que digas, te usan a mí. Ya anda aquí en la puerta de la casa, güey. Cuando le hablé, dije, güey, te viene disfrazado de tomate, güey. Y dijo, no, ya anda aquí. Pero bueno, güey. A ver, este... Pues Hernán iba a venir disfrazado de pepino. Yo ya sabía, güey. ¿Qué dijiste, animal? ¿Qué? ¿Quién dijo que iba a venir disfrazado de Chile? Güey, pues déjame informarte que Chile es un país, güey. No una verdura, güey. El mejor país de Sudamérica. Bueno, en realidad es Uruguay, pero no importa. Uruguay es una provincia. Porque de Uruguay viene el Metal Milite, güey. Pues no, eso le quita puntos. Sí, güey. Eso le quita puntos, güey. Queda descalificado del concurso de países, güey. Ah. A ver. Dice, Gumi, ¿te mando el pack de origine? No, mis ojitos. Güey, a ver, vamos a ver de quién lo quiere. Hola. No, está silenciado. Fernan, ¿quieres el pack de origine? No, gracias. ¿Jan, Fernan, quieres el pack de origine? No, gracias. Sí lo quieres, güey. Sé que sí lo quieres. Este, bravo. Pero, 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 mira, pero, mira. No se lo vayas a decir a nadie, güey. A ver, te piensas los oídos todos. Pásamelo por el Steam, güey. Muy bien. Este, bravo. Dime. ¿Quieres el pack de origine? Ni para los ratones. Vi con, he visto cosas mejores que eso. Ah, muy bien. Ni para los ratones. Locker, ¿quieres el pack de origine? Eh, sí, yo sí lo quiero. No. Muy bien. No, 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 puto asco, no. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no. No, no. No, no. No. Me gustan los piquetes de moda. No. Muy bien. Fernan, ¿quieres el pack de origine? Te lo agradezco, pero no. Ah, sí lo quiere, pero no te lo voy a dar. A ver, Usana, ¿qué es el pack de origine? Me acabo con mi querida. Este es el tercer hangout consecutivo que te comportas raro, güey. Muy bien. Animal. Bueno, Usana, ¿qué es el pack de origine? Ya va a estar como el Dark imitando chingader y medio. Bueno, nada, pues aquí lo único que lo quiso fue el Pernier y el Fer, güey. Ya sabía, pues para de enfermitos, güey. A ver. No, por toma, Pernier. Pero qué imbécil, güey. Este Jan Pernier se anda destruyendo ante el dios Barnido. Güey, ya no sabía ni a quién idolatrar, güey. Bueno. Este, si tan dios eres, ¿por qué no escribes mal? Dice, otra decepción. Inculpar a Girli así. Dice, Fernan, métete pendejo. Ya se metió, güey. Dice. ¿Quién envió el mensaje? ¿Quién envió el mensaje? El... Mike, el Lord of Sean. Ah, ya. Dice, Gumi... Preguntaba por qué el Ken quería que me metiera su hando y yo dije, no, no quiero. ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por qué no? No está el Nico, güey. Ya se fue a dormir. No te voy a estar quedando el pavo. No, men. Ah, pues bueno. Bueno. Dice, este, Gumi, tú ya cállate y lámeme los huevos. ¿Qué traes tú, güey? Dice, este, yo no lamo nada a nadie. No digas eso. Dice, hola, Fernan... No, uy, Fernan cagada. Le va a pedir los besitos a Solic mierda. ¿Y ese quién es? El güey se salió, güey, la cosa rosa. Ah, ya. Se me dio el gusto, güey. Ah, ya, ya. Sí, el hombre es homosexual, güey. Piensa que quiere con cada pendejo, güey. Obviamente, pues, este, güey, tiene su catálogo y sus gustos. No va a agarrar cualquier mierda como el Solic cagada. Sí, güey, el Fernan cagada tiene su calendario y su agenda, güey. Hoy voy a salir con este chico. Hoy voy a salir con este chico y así, güey. Dice, este... No sé cómo seguir el chiste, pero hagamos de cuenta que lo dice. No lo ordenes, zorra. Dice, vaya sarcasmo. Los desterrados de la OX son gays. Dice, Girli, mente, te dice que no puede, güey. Pero, ¿por qué no puede, güey? Sé quién lo bloqueó, güey. A ver, mira, cuando llegamos, estaba... Estaba la cosa roja, estaba el OX, estaba Gumi, estaba yo. Y estaba el Fer, güey. El Fer no conoce a Girli. Gumi no creo que haya bloqueado a Girli. El OX, pues... ¿Qué pasó, güey? ¿Bloqueaste a Girli o qué, güey? Pero, ¿por qué no se puede meter, güey? Es que dice que alguien... ¿Qué? ¿Qué? Dice que alguien la tiene bloqueada, güey. Oye, pero no puede entrar por otra cuenta alterna, güey. Creo que no tiene cuenta alterna. No, yo... ¿Qué? ¿Tú qué, güey? Pues, si es por mí, yo no la bloqueé. Ay. No, parece interrumpir. No, yo no la tengo bloqueada, pero bueno, este... Vamos a ver qué me dicen. Este... Si tu corazón lo desea, te meterás... ¡Oh, qué pedo contigo, animal! Oye, Pernier retrasado, dice... Quisiera meterme, pero estoy con la waifu. Dice... Arroba ya en Pernier. Ve, este... Ven a putearte con el dios Barney. Oye, ¿qué te pones a discutir con esa perra? Oye, es un sexo. ¿Pero quién dijo estoy con la waifu? El Spiderwebs. Con su pinche almohada, güey. ¿Quién sabe, güey? Ese vato es el un no, creo. Pues sí, güey. Pero, pues, recuerda la vez pasada que dice que se iba a trabajar, güey. Y una hora después, ahí sigue hablando con los delmechados, güey. Pues, güey, qué bueno que andas trabajando. ¡Oh, sí me acuerdo que aquella vez que estaba el Dark! ¡Ah! No, pues, quién sabe, güey. A lo mejor sí. ¿Quién había dicho algo así como... ¡Me chupa un huevo lo que haya dicho Metal Militia? ¿Pero quién dijo eso, güey? Puta, no había ninguna otra frase interesante o chistosa en ese duelo de titanes, hermano. No, pero... Pero, ¿quién dijo eso de... ¡Me importa un huevo lo que diga este Metal Militia! ¿Quién lo dijo, güey? Dark. ¿Quién más tiene la voz así de esos dos giles de goma? No sé, güey. A lo mejor el Dark número dos. Dice este... Espérame. Dice este... ¿Te daré un golpe de goma? Dice, a ver, Joto, métete y dilo. Dice, un castillo con tú las construí, eh, pernié. ¡Qué pelotudo! ¿Qué me dice a mi voz? Dice, Gumi, tu voz es muy kawaii. Dice... ¡Oh, qué miedo! Claro que sí, güey. Todos dicen que sí. Dice, pasa en el pack de origime. Yo lo quiero. Pasa en el pack de origime por media file. Y este güey. En serio, ¿qué crees cuál le pasa? Todos todavía están enfermos, hermano. Hasta ahorita están todos los comentarios. Este... ¿Algo que quieras decir, pernié? ¿Me perdonas, pernié? Te acaba de salir ese pinche comentario. Muy bien, este... ¿Qué más quieres decir aparte de eso? Pues, este... Este es el mejor hango del mundo. Por favor, perdíense todos. Muy bien, vamos... Estamos a pelearnos... Eh, güey, todos... Todos vamos a pelearnos con Jan Pernier, güey. De una vez. Jan Pernier es una maldita perra, güey. Eres la deshonra de tu familia, güey. ¿Por qué no te abortaron, puta madre? ¿Sigues juntos? Tengo mucho tiempo que tenía que contarte algo y hay que aclarar cuentas. Ah, bueno, me lo dices en el próximo hango. Me lo dices en el próximo hango. Me lo dices en el próximo bloque. Después de lo convertido. ¿Por qué en el próximo hango, güey? ¿Animal? ¿Qué? ¿Por qué en el próximo hango? ¿Animal? Y el güey responde, ¿qué? ¿Animal? Bueno, güey, este... ¿Por qué en el próximo hango, güey? ¿Por qué no en este? Ah, porque este no es el hango de las discusiones con el Ferb. Este es el hango de los vegetales, güey. Pues... Pues... Nada, güey, a ver, a ver, Ferb. Este... Hazle cuentas al güey. Nada, sí. Prepárate, Fernie, por esas palabras que te voy a decir. ¡Rápido, güey! Para hoy, chabón. ¡Pernie! ¡Tienes cinco segundos, mi amigo! ¡Chinga tu madre! ¿Qué opinas de eso, Ferb? ¡Bernie te recusó como mujer en vivo! No, como amigo, pero... Sí, ¿qué pasó con el Ferb te friencionó, güey? Ah, con que sí, pues este... Al parecer ya encontramos un nuevo anciano y es Jan Bernier, güey. Ya sé que... A ver, este... Dice este... ¿Me perdonas, Fernie? ¿Me perdonas, Fernie? ¿Me perdonas? Sí. Ah, pochín a tu madre, güey. A ver. Aquí dicen, Pinchifer, Pinchifer Ver es más joto que el Satch, güey. Espérate, güey. Fernan. ¿Qué? ¿Perdonas al Pernier? Sí, por supuesto, ¿por qué no? Muy bien. Lo que... ¿Perdonas al Pernier? No. Muy bien, bravo. ¿Qué pasó? ¿Perdonas al Pernier? Sí. Al menos es más simpático que el otro costal. Se rompió a los cinco minutos. Moriste. A ver, Ferb. Sí. ¿Perdonas al Pernier? Eh... Sí, lo perdono. Sí, sí, lo perdono. Muy bien, Usaname. Yo lo dije, güey. Usaname. ¿Perdonas al Pernier? Ah, que se vaya la verga, güey. Claro que sí. Eh, pero, pero, pero somos como compas, ¿no? No, chinga tu madre, Pernier. Ah, 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 ah. A ver, Gumi. ¿Dónde? ¿Perdonas a Pernier? Yep. Pernier. Eo. ¿Perdonas de perdonarte a ti mismo para superar finalmente tus traumas de la infancia? Sí. ¿Me perdonas? ¿Ya escuchaste, Pernier? Sí. ¿En ti qué opinas? ¿Me perdonan todos ustedes? Venga, toma de comer. ¿Quién se perdonó? Ya te dije que sí. Bueno, te voy a perdonar, pero sí voy a perdonar a mi amigo. Ah, chúpala. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, ¿dónde nos quedamos? Ya, Pernier es una puta, sí. Dice, pinche Ferber es más joto que el Satchfrey. Dice, que te valga verga, güey. Ven y chúpame el Pernier. Qué pedo. ¿Y tú? ¿Qué perra, Pernier? Dar cagada, dice este. Ay, ay, kawaii, Gumi es Gumi, es muy adorable. Y qué pedo, güey. Qué pedo con esta gente. ¿Están todos enfermos? Dice, Pernier, Befal, Pernier Gamin. Hola, Pernier. Sí. Eh, sí, yo digo que sí. Muy bien, este, dice este. A ver, este, dice. El Mike de Lord Bosén dice. ¿Me permites meterte en la verga? Hugo. 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 Pues a ver, Pernier, respóndele. No, pues, ¿qué creativo es tu público para hacer preguntas, güey? Pues, a ver, pues, regaña, pues, al público, güey. Público, eso, se hagan preguntas más interesantes, o sea, el Hangout se compone un 50% de las imbecilidades que ustedes sueltan, güey, así que, no sé, hagan algo activo, creativo. Productivo de la vida. Sí. Sí, güey, se supone que este Hangout iba a ser saludable, güey, pero es una chatarra como los demás, güey. Pues, ¿qué esperaba, güey? Estuvo el pinche mierda, güey. Ja, 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 ja. ¿Y se ve esto es tóxico? Pobrigo. Sí, güey. A lo mejor lo sacario la niña roja. La cosa roja. A lo mejor a esos pendejos los acarrió la niña roja. Ah, ya, el tomatito. Sí. Güey, aquí están comentando por escoterías, güey, y a ver, dice, chinga tu madre, Befalpernie, Befalgaming se va. Este, ¿ya te vas, Bernier? No. Aquí un vato dice que ya te vas, güey. Ah, pues, 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 no, 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 me voy a ir como por dentro de unas diez horas, güey. Claro. En diez horas hay que terminar este Hangout, muy bien. Bernier, ¿para cuándo dejas de tragarme cates? Pero nunca lo he hecho, amigo. Y, a ver, bueno, hay que activar nuestro mozo, Niclet. Eh, che, eh, sí, loco, este, ¿dónde están las pruebas de eso? Eh, sí, loco, mira, no me digas que yo trobo, yo como meco, che, porque primero fue esto, che. No, 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 no. Che, loco, 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 a mí no me importa lo que me digan, loco. Che, che, loco, no volví a insultar a mi novio, boludo, que tiene una tremenda verga. Che, ya la amo, aunque no la conozcas. A ver, oye, Fernán. ¿Qué? ¿Hay alguna razón específica del por qué te digan Fernán cagada? No, me odio, no sé, siempre. ¿Quién te odia, quién te odia, güey? ¿Quién te odia, güey? El Nico, el Vols. El Nico, no te odia, mamón. Bueno, lo que sea que sienta por mí, es algo negativo. Bueno, el Nico, ¿y quién más? El Nico. El Vols. El Walter. El Walter. El Walter. Güey, el Walter nomás tiene un kiss, güey. Güey, el Walter solamente viene con dos frases, güey. ¿Acaso estaba la ropa? Sí, güey. Bueno, se agregó uno a su microscópico cerebro. O sea, que es exactamente, güey. No, güey, este... Dice este... ¿Quieres chupar los mecos a Usaname junto a mí? Ay, carajo, güey. Esta gente anda muy... ¿Cómo se te pasa esto, güey? Muy promiscua, güey. Eso... Ajá. Muy mal en Más de los Hangouts. Sí, güey, este... Fer, güey, la verdad ya no lo estás contagiando tus homosexualidades al público, por favor, güey. Güey, entonces... ¿Qué? Oye, ¿por qué no invitaste al Waterhouse? Porque no está, güey. Al Watery Gime. Ahorita no está el de Watery Gime. No está. Ahorita... Ahorita de seguro está perreando intensamente en un antro gay. Mira, me acabo de meter al canal de... Mike del Orfeo, o sea, en el vato que... Pues que quiere semen y quién sabe qué. Ah, él también me llama así, no sé por qué. A ese ni lo conozco en primer lugar, así que... Y aquí dice este... La triste historia de Befalperni, güey. Tiene un video llamado así. Está re lento, loco. Impresiona que se ve y haga video de Befalperni así, ni lo ponemos. Es un poco triste, güey, si lo piensas. Vamos a compartir pantalla, vamos a ver qué clase de comedia de oro tiene este güey. Compartir pantalla. Mira, Pernier, este es un video llamado... La triste historia de Befalperni. Un dislike, un like. O sea, Pernier nos cuenta su vida. A ver. Ah, Pernier. ¿Esto es Pernier, en serio? Es la puta de la perra. ¿Qué está ahí? Es la puta de la perra. ¿Dónde está contando la historia o qué pedo? ¿Dónde está contando la historia, güey? ¿Qué pedo, güey? Qué pedo, güey. ¿Qué pasó? Vean esa cara de indio. Yo me retiro ahorita. Creo que me hizo daño algo que comí ahorita. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Está bien, güey. Corre, Gumi. Adiós. Bye. Nos vemos, Gumi, que te mejores. Y corre. ¿Dónde? Muy bien. Sí, correo. Morita, ¿qué eres? Morita, güey. Güey, si no te voy a sacar a la verga. Este. Vamos a ver qué les pareció. Dice. ¿Qué les pareció esa comedia de oro, güey? Pues, güey. A ver, a ti. A ver, bueno, vamos a preguntar. Pernan. ¿Qué? ¿Qué te pareció esa comedia de oro? Oh, bien, bien, bien. Lástima que la canción era. Pero, bueno. La canción, realmente la canción. No era lo único bueno. Jan. Pernie. Eww. ¿Qué opinas de esa obra, 10 de 10? Que me siento halagado de que las perras, güey, me están admirando en estos momentos, güey. ¿A quién te estás mirando, güey? Muy bien. Sí, Locker. Ándale, muy bien. Sí. ¿Qué opinas de la comedia de oro que acabamos de ver? ¿Qué? Ándale, muy bien. Muy infravalorado. Ay, me caí que este igual está llegando el audio con retraso. Este, pero bueno, este... Bravo. Sí, dime. ¿Qué opinas de la comedia de oro que acabamos de ver? Representa la vida de un indio con música de indios. Este es algo para indios. Muy bien. Los indios lo aplaudirían. Perpe. Mande. ¿Qué opinas de esa obra de arte que acabamos de ver? Pues... Le faltó, este... Le faltó, este... Edición, pero... Le faltó espíritu. Sí, le faltó un pronga. Muy bien, este... Pero, sí, no me... Ajá, claro. Ajá, esto lo confirma, güey. Es sarcasmo, Perni. No, no es sarcasmo. Ajá. Sí, lo que digas. Bueno, mamá, pa' ya no felen, güey. Ah, pues... Eh, qué video de mierda, güey. Yo pensé que iba a ser locón diciendo... Hola a todos, yo soy Jumper. Y me gustan las pijas. Me gusta la pijas. Pues, ¿qué? Casi, pero no. No, güey, pues tu video, pues, no dio risa. Si era tu intención, pues, déjame decirte que has fracasado como comediante. Déjame ver... Este... ¿Dónde están las pruebas de que Perni es gay? Pues, güey, lo que se ve en esa pregunta. ¿La homosexualidad es una enfermedad? Preguntan. No se pregunta el obvio, güey. Claro que sí. A ver. Claro que no, güey. Fernandíaz. ¿La homosexualidad es una enfermedad? Bueno, en ese caso estoy enfermo. ¿Por qué, güey? Está bien. No, güey, nunca digas eso. No lo digas, no lo digas, no lo digas, güey. No, güey. El cuerpo su decisión, güey. Está bien. No, claro que no, güey. Bueno. Dice, a The Wateryjime no va a entrar porque Luzanami se lo chinga. XD, güey. ¿Eh? XD, pues, supongo, no sé. Pero es cierto, güey, de que tú te puteas a The Wateryjime. Nunca lo he intentado, nunca lo he hecho directamente, así que, no sé. Tal vez, ahorita digo que, ah, sí lo destruí y ya luego un mes frío, güey. Me da un chingazo, güey. Seguramente, güey. Dice, este. Quisiera entrar a bardearle a Origim. Origim ni está hablando, güey. Dice. Como siempre. Pernier, este, pero estoy en una llamada. Dice, ok. Pernier, ¿eres el rey de reyes? Pernier, ¿quieres que te haga más AMB? Bueno, entonces, eso no era una historia, era un disque AMB, güey. Ah, chinga, entonces, ¿por qué hizo clickbait? Pues, papos, como él sabía que poniendo AMB de Pernier, pues nadie iba a entrar, güey. Tenía que ponerle un poquito de clickbait. Igual no le funcionó, igual no le funcionó, igual no le funcionó, porque ese video tiene un mes y apenas tiene 35 vistas, güey. Exactamente, güey, pues fracaso total. Dice, este. Pernier, ¿por qué fuiste el novio de la Kakajime? Yo tengo una pregunta más, este, más cabrona, güey. Porque, porque Gumi, este, escribe como morra, güey. ¿Y eso qué, güey? Que no sé, es raro, güey. No va a ser tu novia, eh, güey, por si querías eso, este. No. Dice, este, la que, que, que Gumi duele la panza muy bien, dice. Muchos. ¿Qué? Locos y piquetes de snacks. Dice, ¿ves, Gumi? Dice, pobrecito Gumi, cuidado con lo que comes. Ya todo el mundo, este, diciéndole a Gumi, ya, ya, ya. Ah, pero si se, ah, pero si se enfermara Dark, todo el mundo le estaría tirando miedo. Dale, esa caja que te he hecho rompiendo. Vamos a ver cuando le, que le dio, que diarrea, güey, y que las hemorroides, pues. Acá, güey. No, era diarrea con este. No sé cómo está eso, pero pues, le dio. Pues, mira, güey, podemos teorizarle que, ponle que el bate estaba bien tapado, güey, tapadísimo. Entonces tomó, no sé, un pinche laxante, güey, y ahí le dio chorro. Ah, con razón, güey. Exactamente, güey. Dijo, ah, mi pico, yo, oh, mi ojequeño. Pero bueno, ah, es cierto, a ver, hay que preguntarle a Fernan, que qué opina de Dark. Es, ah, me puedo ahorrar mi comentario. ¿Por qué? Mira, güey, aquí, aquí, somos un grupo tolerante, güey, aunque no lo parezca. Si él te dice algo, le decimos, no, perra mojón, y ya. Sí, güey. Bueno, ah, no sé qué tiene ese tipo en la cabeza, pero, eh, no entiendo cómo es posible que llegue a los treinta y tantos años y siga siendo así. Estúpido. Pues, quién sabe, güey, pues, yo neta no sé, pero, pues, ahí el bando, sí, sí, con lo mismo de que me va a ganar, me va a ganar. Qué verga, dice este. Este, aparte de la Jax, ¿qué equipo le pondrás a la táctica para el siguiente video, Bravo? Tengo como tres videos en mente. Del Ajax, el fracaso del Barcelona en Champions. Ah, qué panita. ¿Por qué el Real Madrid no ganó nada esta temporada y la final inglesa? Lo del Real es re facilísimo. Quitas a Ronaldo y listo, tenés toda la respuesta entregada. Y Messi, güey. ¿Qué opinas de Messi? ¿Estás pecho frío en estos pechos fríos, Fernando? ¿Tú qué eres, sargento? Tremendo pecho frío. Tengo todo un mural de insultos dedicado a él, chabón, así que. Yo me agrías. Lionel Messi te, en vez de Lionel Messi te jode, Lionel Messi te llora, te suplica y te, no sé, 10.000 insultos más. Oye, Bravo, ¿por qué mejor no hablas de los mineros de Zacatecas? ¿Qué cosa? ¿De quién? De los mineros. De los mineros de Zacatecas. ¿Y qué es eso? ¿Qué carajo es eso? Es un equipo de fútbol de Zacatecas. ¿Pero por qué se pone eso? ¿Tiene locura eso? Pero ni en Zacatecas los conocen. ¿Eso quiere decir que Pernil no es de Oaxaca, sino de Zacatecas? ¡Oh, Dios! ¡No, no, 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 no! Es un indio, de todos modos. No es mucha diferencia. Sí, pero eso no te quita lo norteño, güey, sigues violando. Pernil norteño presenta. ¿Y tú de dónde eres tú, Ferb? De Puebla. ¿Y dónde queda Puebla? ¿En el norte o en el sur? Está abajo del de este. Ah, nos queda hasta la quinta chingada, güey. Entonces, el Ferb no viola familiares, pero sí es un chaneque, güey. Vamos a ver. Dice, este, mi próximo video será una creepypasta de Alex Red. Nadie va a hablar, güey, XD. Dice, Dumento me dijo que la homosexualidad es una enfermedad. Si me lo dice alguien tan ingente como él, no puedo, no puede ser falso. ¿Qué? Eso dijo, güey, de que Dumento le dijo que... O sea, básicamente acaba de admitir que no tiene opinión propia, güey. O sea, que está bien, güey. Güey, pero tú no tomarías, este, la opinión de Dumento. Pues que Dumento, ¿en qué se basa, güey? Pues se puede basar a lo mejor en estadísticas, güey, y fuentes de pato bien confiables. Pues que el vato te puede decir, no, que la enfermedad no es una, no es una, digo, que la homosexualidad no es una enfermedad porque el marxismo social, una mamá, sí. Marxismo. Bueno, se va a meter Spiderweb. Vamos a ver qué tiene que decirnos, güey. Le vamos a dar tres segundos para que nos haga reír, güey. Spiderweb, el que está en el hang of the link, si te interesa, aunque ya está en lleno. Por si ahí quieres volver con tu novio, güey. Ah, muy bien. ¿Ya escuchaste, Fernan? ¿Qué cosa? Que el Dark está en el hang of the Ken, güey, ahí por si quieres ir. No, gracias. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy bien. Es que ahí estoy volviendo. ¿Quién pone ese? ¿Se peleó con él por eso? ¿Cuándo le hizo? Muy bien, ¿ya se metió a Spiderwebs? Hola. ¿De qué? ¿Por qué te quisiste meter? Ah, no, he estado aburrido. Tengo que hacer una tarea y, bueno, estoy aprovechando el tiempo libre que tengo. Muy bien. Vamos a ver qué más dicen acá, güey. Ya ni siquiera sé cuánto tiempo llevamos. Creo que llevamos como dos horas. Oye, Fernan, ¿qué no ibas a destruirme si entraba en el directo? ¿Cuándo dije eso? En los comentarios. Ah, en los comentarios, güey. Cómo te encanta vivir en el pasado, güey. Esto es otro pedo. Exactamente, güey. Dice este... Fernan no quiere hablar con Dark porque Dark se lo chingó. ¿Es cierto eso, Fernan? Ah, no sé. ¿Por qué? ¿Qué te... Güey? No, 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 no. Eso es mentira, güey. Nada... Ay, güey. No, 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 no. El Dark no se puede chingar a nadie, güey. Bueno, en realidad fue con la ayuda de cuatro personas más, pero igual lo hice, así que... ¿Pero qué te dijo, güey? ¿Qué te dijo? Eh... Lo diría, pero... ¿Realmente querés hablar de eso? Ah, pues adelante, güey. Pues no necesariamente ocupo entrar en detalles, güey. Si quieres, nomás resúmelo. Dark, aplast. Feminismo. Sí, güey. ¿Qué va a saber de feminismo? Bueno, él no sabe nada, pero... Los que estaban en el... Todos los otros que estaban al lado, sí. Güey, entonces se le cuenta que el Dark te había chingado, güey, porque él ni siquiera sabía del feminismo, güey. Sí. Ajá. Es que es como en esas luchas, güey, que un güey se está mareando a otro y de repente llega otro vato a la oscilla, tazo, y pierde, güey. Sí. Pero, güey, ¿qué se le va a hacer? Pasado pisado. Ah, no mames, güey. ¿Qué asco, güey? Dice este... Bravo, habla del... ¿Con cocaf? No mames. ¿Con cacaf, güey? ¿Qué es eso? Con cacaf, creo que era un torneo de algo, no me acuerdo de qué. Creo que es de fútbol, ¿no? O estoy inventando cualquiera. Es la confedición de Norteamérica. Ah, Norteamérica. Ajá, ¿y qué más? Ah, sí, continúo. Quizás haga un video sobre la Copa Oro, ya que con la temporada de clubes a punto de acabarse, pues me voy a quedar sin temas después de los temas a tratar. Güey, pero la Copa Oro no es nada. Lo sé. Nada más la gana en México, qué chiste tiene. Muy bien, Norteamérica. Espérame, güey. Qué asco, güey. Espérame, güey. Este, te voy a expulsar, güey. Espérate, güey. Mira, güey, te voy a expulsar porque no, no quiero que me denuncien, güey. Perdón, güey, pero pues. Güey, güey, cuando se está hablando, por favor. ¿Era la origine la que ha publicado porno? Sí, güey, sí, sí fue allá. Muy bien, este. ¿A quién fue el que sacaste, güey? ¿Qué pedo? Era origine, güey, andaba poniendo pornografía, güey. No mames. Ya era hora de que nos sacaras de aquí. Sí, no, es que. Anthony, ¿por qué le echaste a perder? ¿Tú le enseñaste sus malos pasos? Leta los cinco, leta, blow, güey. Ah, muy bien. Dice este. Voy a ver un hangout de Ken. Dice, en ese hangout del Satch, ¿le mandó un beso al Dark como premio? Sí. Qué asco. Me he dorado el fernas, güey. Sí, desde ese día ya no puedo dormir tranquilo. ¿Por qué, güey? No puedo hablar de introdujerte a tu mujer, hombre, Satchez. Sí, es. ¿Por qué? No, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué permites que le den un besote al Satchez, güey? Te están haciendo netorare. No, en realidad, Satchez se lo hizo a Dark. ¿Pero por qué, güey? Ah, yo qué sé. ¿A poco el Satchez es pareja del Dark o qué, güey? Tal vez. Ah, pinche fernas, güey. Este güey se vive informado, güey, antes de tratar un tema. Dice, este. Tal vez que haya querido elegir a alguien de su misma capacidad intelectual. Dice, este. Todos son unos envidiosos de Pernier. Dice. Pongan, pongan al cabello dorado o la gatita. Por fin el dios del universo se unió. Ahorita, pues, creo que los comentarios están un poquito estancados, güey. Ya nadie está diciendo nada. Este. Digo que de aquí unos 10, 15 minutos acabamos esto, güey. Mientras tanto, pues, hay que preguntarle cosas al Fer. ¿El bullying diario al Fer? Ay, Fer, porque te encanta ser puto. No sé. Un día de Scorys que te gusta el chorizo y listo. No, pero deja que él cuente su versión, güey. Esa es tu versión, güey. Ah, para, ¿qué? ¿Qué dijeron? ¿Fer? ¿Dijeron? Cero, Fer. Mira, espérate, espérate. Tú eres Fernan y este es Fer. O sea, son dos diferentes, güey. Le preguntamos al Fer. Ah, ya, ya, ya. Disculpen, me interrumpí. Mi malentendido. Pero igual, güey. ¿Por qué tienes que contarnos eso? Pero, pues, ya. De nada. Pues, yo creo que Fer es puto porque un día se sentó en un pastel. ¿Es cierto eso, Fer? Fer. No, claro que no. De hecho, yo pensaba que Fer era la pareja sentimental de Jean Pernet porque siempre los veo juntos a los dos apoyando a usted mutuamente. Y yo pensé que tú eras una prostituta y te fui y tenía que ir a pagar para que me diera sexual. ¿Qué me pasó? Me traza, me traza, güey. Ah, mi chico. ¿Por qué andas diciendo eso, güey? Ay, este, 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 este. No, no es cierto, no es cierto. Borraloja. Ah, muy bien. Este, ya está necesitado una chaqueta de Jean Pernet. Por lo visto. Pero ahorita no le ofrezco los servicios, güey. No, gracias. Es de Bravo, güey, Jean Pernet. Ya sabemos. ¿De quién? De Bravo. De Juan Carlos. El vato, el vato, el vato queriéndome emparejar con el primero que veo, mami. De hecho, lo dice quien tiene voz de vieja. Oh, te dijo voz de transexual, güey. Pero es que eres más vieja que tú. De Bravo. Es bien agresiva ahora, güey. Por tu culpa de todo el mundo se anda peleando con todos, güey. No, yo tengo una pregunta, güey. No, no. Bueno, a ver. Oye, ¿ya terminaste el trabajo de la vez pasada? ¿O no? Ah, ¿cuál? Pues no sé, güey. Cuando te saliste de Coneldar, dijiste que yo hice trabajo. Ah, sí, ya lo terminé. Estaba haciendo un trabajo de diseño gráfico. Es que estoy de relacionista público en una universidad. Ah, mira, ve qué bonito. Ahora sí. Claro que sí, güey. No, yo no hago nada, bebé. Dice este... Meleada de verdura y ya se acabaron las peleas, güey. De hecho, ahorita estamos a nuestro descanso, ¿verdad, güey? Ahorita estamos comiendo. Sí. Comiendo saludable. Es que Giri dice que alguien lo bloqueó de aquí, güey. Pero no sabemos quién fue. Por eso no se puede meter, güey. Y ahorita estamos comiendo verduras, güey, porque es saludable. Pues Hernán no quiso colaborar y se trajo un buen chorizo y anda comiendo el güey. Todo para el sol. Entonces, güey, ¿por qué no quieres comer verduras? Oye, este todo por el sol se escuchó muy triste, güey. Como que el fero también quiere. ¿El quién? El fero, güey. Es que dijo, todo para el sol. Acabé en tristón, güey. ¿Por qué? Ah, pi... Entonces... Ah... Oye, fero, entonces te faltan vitaminas. ¿Qué tomas de fresco de tula y que se tranquilice? Refresco de tula. ¿Y cómo sabes que existe esto, güey? Pues, pues, de hecho, hay un refresco que se llama tula en Chile, güey. No, eso es una bebida como el Monster, güey. Una bebida energética. Ah, bueno, total que existe una bebida llamada tula, güey. Así que ve y pégale tres tragos. Exactamente, güey. Nomás que de aquí nadie es chileno, ¿verdad, güey? No, no. No, nomás el Nico, güey. Ese vato... La otra vez nos mandaba fotos de... Mira, güey, lo que me estoy tomando, güey. Y era una lata que decía... Tula. A ver, güey. Dice este... Fer, ¿dónde está tu polla? La tengo pegada a mí. En su traste. En el ala. ¿Por qué la tienes pegada? ¿Se te cayó o qué, güey? No, güey, porque venía con mi cuerpo. Eso, güey, eso era lo que tenías que decir. ¿Dónde está tu tula? Pues, aquí, en mi cuerpo, güey. No sé, güey. La polla de Fer viene por separado, güey. La polla de Fer viene por separado, güey. La polla de Fer viene por separado, güey. ¡Pinche Fer, güey! Andas muy, este... Rarito, güey, últimamente. Ajá, güey. Pero, güey, qué mentido. ¡Ah, güey! Te dije que besarte con tantos hombres te iba a afectar, güey. Sí, güey. Te dije que contarte con el sonycón no dejaba nada bueno, güey. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Tú entras al bicho y hangout y ves la foto del apio de Fer, güey. ¿Qué tiene que ver un apio? El apio es saludable, güey. El hangout falso de las verduras, güey. Mira, aquí, origine... Origine... Ay, no. Me está acordando de decir la cosa, dulce. ¿Qué traes? ¡Ay, Jesús! Ya me riesco que me rompan de los hicos. Oye, al seguirle este... ¿Qué te pasó, Perné? ¿Por qué? ¿Qué me pasó? ¿De qué, chingados? Pues no sé. Ahí está en el aire y a lo mejor te vio tú, vergado, güey. O sin tú, la... Bueno, ahora Perné ya no es una loli, técnicamente. No, ahora es un apio, joder. ¿Por qué te gusté, pinche joto? Otro como el Dark, así. Se me insulta y ya empieza a querer, dice... ¡Ay, te amo! ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? El Dark. El Dark. ¿Qué fue eso? Ay, tú, qué pinche de hecho dices eso, ¿cómo? ¿No se acuerdan cuando el Dark dijo eso? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Eso, lo que acaba de repetir el tarot de Spider-Web. ¿Pero qué dijo? Es que no escuché, güey. O sea, no escuché a un homosexual que dijo... ¡Te amo! Eso, 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 eso. El güey, el güey, creyó que no se iba a escuchar, güey. Güey, güey, quién sabe, güey. A ver, Fernan, ¿qué opinas de que mi brócoli está musculoso? Porque tiene brazos humanos, no mames, güey. Porque está musculoso, güey. A ver, este, Fernan, ¿qué opinas de mi brócoli musculoso? Como un froto de verdura, que sí, ya. Locker, ¿qué opinas de mi brócoli musculoso? ¿De qué? Bueno, este... Bravo, ¿qué opinas de mi brócoli musculoso? Que se escucha trabado. Que se escucha trabado, güey. Le vamos por levantar pesas. Creo que es tu conexión, güey, porque escucha trabado. A ver, Spider-Web, ¿qué opinas de mi brócoli musculoso? Está chingón, parece un brócoli boliviano. Claro que sí. Sí, sí, un brócoli con brazos. A ver, Fernan, ¿qué opinas de mi brócoli musculoso? Ya sé que te excita mucho, güey, pero pues tranquilízate, güey. Una opinión así rápida. Claro que no, güey, nada más. Sigue así. Ah, te excita muy bien este. A ver, o sea, nada, güey. Qué opinas de nuevo. Compadre, güey, lo dije. Puedo destruir a Sonic Red. Claro que sí, en esta pose me destruía a Sonic Red, güey. Cuando sean los slums y pongamos a Sonic Red y yo, güey, voy a ponerme este avatar, güey. Ah, se te va a olvidar, güey. Dice Girly, andabas bien bravo, güey. Ah, ¿qué te pasó, Perny? Andas bien bravo, güey. Ando como el bravo, el del castillo. Sí, güey. ¿Por qué andas tan bravo ahora, güey? Ah, no sé, güey. Creo que es necesidad de mujer. Pues ya nomás vio al Ferby y se alborotaron las hormonas, güey. Este, dice... Apio Juedor. ¿Por qué confundiste a Girly con Orijime? Es la puta costumbre, güey. Si a cada rato lo estamos haciendo. Orijime, responde, pendeja. Orijime, responde. Pues, güey, se confunde. Este... Dice este... Soy perniapio rompe, güey. ¿Por qué no te cambias el nombre a eso, güey? Porque yo soy ya perniapio y no quiero matar la esencia. No, eres el perniapio, güey. A ver, eres el perniapio. Ay, mande. Claro que sí, hay que sacar un perniapio con botarga de apio, güey. Es una edición especial. Perniapio, perniapio, targa, versión apio. ¿Necesitas motivación para ir al gimnasio gordo, güey? Continúe, güey. Y pues hasta ahí se me ocurrió, güey. Eres el apio targa. El apio targa. Andale, güey. Vamos a ver qué más dicen acá. Ah, la Sunset. Dice este... Bueno, técnicamente, perniapio, ¿sabías que el apio sirve como una cosa para abortar a las chicas? Ah, caray. Qué verga. Es un abortivo. Es una verdura abortiva. Abortiva. Cuando una chica te coma, literalmente la vas a abortar. A ver, pernié, ¿qué opinas de que eres abortable? Ah, güey, le voy a matar al feto que tiene el fervo ahí, güey. Oye, no, güey, cálmate. Ah, no, no quiero que lo mata, güey, pues no lo mato. Van a ser una origina de feto ahí. Qué puto asco, hermano. Sí, güey, tú no has visto ese video de Shrek y los pinches furros. Tú, pernié. ¿Qué? ¿Qué no has visto el video de Shrek y los pinches furros? No, güey. Ah, bueno, ahorita hay que ponerlo, güey, y vamos a especificar la parte donde va a salir la origine del vientre del fer, güey. A ver, güey. ¿Qué? Este, espérame. Oye, es cierto, y eso que no metiste al Joseph Isaacs. Pues el güey no está, güey, yo pensé que el pendejo se iba a querer, güey. Ah, sí. Ah, tenías que destruirlo también al Poképlume. ¿Qué? Tenía que destruir el Poképlume, el Jan Perny. Eso dijo así, en el próximo hangout lo voy a destruir. Ah, pues, quién sabe. Mira, voy a compartir pantalla, güey. A ver. Muy bien, fíjate. Estos van a ser los diálogos, güey. Aquí está el Fer. No, 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 aquí está Pernyé. Sabe, Pernyé. Y voy camino a casa. Voy a bajar mucho. Estoy ansioso de ver a Fer. No, yo quiero ser el hombre. Sácate. Porraña, ya está mi casa. La puerta se espera, Fer. Sí, pero aguanta, 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 ponle pausa, ponle pausa. ¿Qué? Pedro, cállate, tú eres la mujer, güey, tú no tienes opinión, güey. Y aceptando la puerta. Y ahí está el Fer. ¡Puede explicarlo! ¡Oh, no! ¿Y quién es? Este es el Sonic Red, güey. O es el bravo, no sé, güey. Este, che. Este, mira, dice, che, loco, Pernyé, pero ella no te llama, loco. ¡Pinches! Bueno, no sé, güey. ¿Qué es un Fer? ¿Qué es un Sonic Red, güey? Un furro, ¿verdad, güey? Sí. ¡Pinches furros! Ya, che, loco, ya no me pegue. Ella nunca te amará. ¿Es cierto eso? ¡Sí! Si no puedo tenerte, nadie más lo hará. Y ahí Pernyé le dispara. Y se muere, Fer. ¡Ahora qué es tú! ¡Mataré a todos! ¡A todos! Pero no lo haré solo, reuniré la liga de furros. Pero antes muere. Y ahí está y mata al... ¿Cómo se llama este güey? Al Sonic Red. Antes de que mueras, debes saber algo. Fer me embarazó. Y aquí está. Y aquí está. Ese es... Orígime. Antes de que yo muera, te llamaré Orígime. ¡Muere también! Orígime, basta. ahora llamaré a la liga hola bravo es hora de reunir a la liga hola bravo un castillo va a continuar y todavía falta la segunda parte ¿qué opinas? ¿por qué carajo hay un video de 5 razones de por qué me gustan los furries allá en la esquina? espérate espérate a continuación reproducción automática 5 razones por las cuales me gusta hacer no, 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 no dice 5 razones pero, ah, chingadán tengo un montón de piscinas abiertas dice 5 razones del por qué me gustan los furries Kaiser Wolf ¿qué pido con ese güey? este, pero bueno dice este bravo, es hora de reunir a la liga pinche perria un castillo en la arena pero ¿tú qué opinas de esa historia pernia? chingotísima güey ponle en todos los lados porque todo el mundo lo vea claro que sí güey la historia del año necesitamos hacer siempre el meme de perni de color verde sí güey un día hay que hacerlo güey dice este soy pernié y viola los ferbs el más pendejo el más pendejo de los ocho desde el menos al más fundamente ah ¿cuántos somos aquí? somos ocho ¿verdad? ajá 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 el más pendejo el locker el que le sigue ¿qué? yo soy el más pendejo sí güey tú vueltas ese primero el que le sigue es el Ferb luego le sigue el Jean Pernier luego le sigue el bravo luego le sigue no, el spiderwebs luego usa Nami y al final yo queja de dar chingotísima ¿cuánto me da? ¿tú qué número eras güey? ¿no te acuerdas? ya se me olvidó no a ver espérame 1, 2, 3 eres el como el séptimo güey bueno dice este perniapio pero siempre eres pero siempre serás perniéndio pernié indio pero yo que le hice ese sujeto para que me insultara así güey yo nada más quiero ser amigo ¿qué quieres ser amigo de esos transexuales? no, la verdad no güey el amigo de todos los niños claro que sí eres pernié el amigo de todos los niños pinche pernié dice este usa Nami porque eres mi dios o sea no me está silenciado sí está silenciado güey pernié indícame a la catapultia ¿qué? ¿por qué? ya creo que deben estar a colas Perf y pernié para lograr su relación ay ver güey te gusta jodiar mucho ¿verdad güey? este dice este spiderwebs gracias por la información del apio hubiera estado muy útil si te lo hubiera preguntado pues no entendí güey habla de lo del apio que dije que es abortivo ah yo pensé que del perniapio güey no pues quién sabe la la odijime bravo sj pensé que era el mur de la sal ese güey no es canon aquí güey y el negríasco la la taberna de Roy si el pernié del futuro viaja al pasado y se mata en sí mismo en el pasado eso crearía una paradoja una paradoja temporal y ese puto es inmune a las nalgas temporales a las reglas temporales nalgas temporales pues a ver Fernanda ¿qué opinas de eso? no lo sé muy bien a ver Fernanda ¿qué opinas de eso? no no 10 de 10 muy bien bravo ¿qué opinas de eso? ¿de qué? muy bien te lo voy a volver a leer dice si el pernié del futuro viaja al pasado y se mata a sí mismo en el pasado ¿esto crearía una paradoja temporal y ese puto es inmune a las reglas temporales? se ve que mira muchas películas de viaje en el tiempo muy bien ¿loque? demasiado exagerado muy bien spider webs creo que sería prácticamente una paradoja muy extraña porque sabemos que pernié nace producto del incesto de primos a ver este fer ¿qué opinas de eso? sin jotear por favor ah pues si pernié logra sobrevivir demuestra que es chingón y pernié no eres chingón qué mal mal afecto ya ves ay sí ya este ya tú pernié ya desactiva a tu modo sonicred wey ya pero qué loco no me importa lo que me digan bueno a ver qué opinas de eso wey opino dos cosas la primera es que no se genera una paradoja wey lo más probable es que se generase una línea temporal cuando el perniel es de futuro al pasado porque no va a su pasado y lo segundo es que me acaban de espolearse los capítulos finales de un damar y mi sueño muy bien pendejo bueno pues te seguirás muerto wey disculpa ah chingón por qué me mataron wey pero vas a parecer como un espíritu es lo que te están diciendo ah aún sí wey no sé el santo del garche o yo qué sé dice este invítenme jazazazazazazaz no back totepernia shoru por qué no por qué no fuiste a insultar a mi video de de qué shoru por qué me fuiste a insultar a mi video jugador quién es shoru no idea nadie de aquí es shoru de pura casualidad no no quién sabe wey este ya los comentarios se acabaron wey eh cuánto tiempo le das al hangout más antes de acabarlo pues yo digo que ya no wey pues sí ya pues sí pues ya estuvo bueno este mientras este a ver este vamos a recapitular lo que ocurrió hoy en el capítulo anterior del hangout de las verduras encontremos de sonycred wey qué opinas de sonycred wey es una maldita perra wey pendejo sin auto amor por qué wey pues chaval y están diciendo che loco a mí no me importa lo que me decís yo voy a ver wey espérate a ver wey pendejo que acaso no te importa que este wey se burle de ti acaso piensas que esto amigo no es tu amigo wey este vato solo te usa para reír de mí che loco a mí no me importa a ver wey quiere ser famoso que prefieres que este wey pase encima de ti si loco no importa que eso no tiene su tumor no no lo tengo por eso ¿te sospechas de que su novia sea falsa? o ya escuchaste su voz wey tú que le das de veracidad a eso o sea tú crees que sea como el mefal que se inventó una novia y amigo bueno de este tengo una mención pero otro día será bueno se supone que la que la disca novia de este wey era pues la sacó de un burdel wey se supone y le dijo yo te yo te mantengo en ahí si wey eso tengo entendido yo wey este pero pues aquí el caso es diferente porque pues porque ya nos querían a corroborar wey pues mira tú sigo lo invitando a ver cuántos aguantan muy bien mira a mí se me dice que estamos creando el nuevo maníaco wey me hiciste acordar algo importantísimo gracias sunset por darle a maníaco el puto karma el puto karma porque que te hizo wey lo que habló de borrachos de cuerdas sunset no eso no pelotudo no lo digo por eso lo digo porque prácticamente yo era la víctima de memes de maníaco desde 2013 hasta 2015 ay pinche maníaco yo no le hago nada a nadie y se enoja cuando le dicen ramón pues pobre wey sinceramente pues a ella esa no me la sabía wey este pero bueno ya este este en los últimos comentarios si wey dice mejor pon pon a tu mamá en cuatro eso quieras que le hiera pernia pernia por qué no quieres ser mi mejor amigo ahí respondí ándale ves que pernia ahorita está ladrando como perra mi espelda se la están cogiendo mira tu madre dice cuál es el pendejo autista que tiene una novia gorda en internet y no la conoce pues pobre wey sinceramente es que si no fueron tan autistas yo no les diría nada la meta wey pero si pero si vieran a este wey en el chat que tenemos ahí en la aplicación de hangus wey neta se comporta bien autista wey y eso para mí es un imán para joder ese tipo de wey pero pues pobre pobre bato yo pienso que si habla para mí ahorita no 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 tú primero tú primero bueno más que joderlo creo que necesita algo de disciplina y pues a veces muchos aprenden a la mala y pues creo que necesita el correctivo que los padres no le dan en su casa eso es verdad básicamente el bravo lo va a educar a vergaso porque luego voy a decir che loco edúcame a eso no no a golpes no porque él va a querer ponerse en mi regazo y que le den nalgadas no pero a lo mejor pero a lo mejor el wey no piensa que vergaso así de golpear a lo mejor este piensa vergaso literalmente y eso le encantaría porque porque le hiciste como la vil perra que es exactamente a ver este dice ok me volveré una zanahoria ya pa que mañana es el jango de las frutas pero igual eres novio del ferb y el pinche ferb no es un vegetal de donde sacan los videos donde pernilla habla como puta enfrente de una cámara ejemplo el por qué Wario Man está muy bien este pues pregúntela Ferniel es el que nos promueve ese material wey a cambio de una buena feria si si este pues ocupamos lucrarlo de eso wey pues tampoco nada de gratis wey este pero bueno a ver algo que ya vamos a despedir esto porque ya es muy noche ya tenemos que dormir z z z z z a ver fernando este fue un maravilloso primer handbook ajá que más no sé el nicolás putete se la come doble que se yo muy bien a ver fernando que quieras decir tú antes de irnos rápido wey no duele muy bien que quiere decir ver antes de irnos yo si wey este este fue el mejor hangout de los vegetales wey mañana el de las frutas no se lo pierdan en el mismo canal a la misma hora hermanos muy bien bravo ¿le quiere decir antes de irnos fue un gusto haber estado con todos ustedes en un hangout más aunque hoy los que nos vieron se pusieron medio gay pero eso es otro asunto punto si wey y el reto a alguien piensa inmediatamente quieren coquetear conmigo como el pern o el dark no es que vato si la se puso gay es por culpa del fer wey yo creo que fue más por la niña roja por el por el ano rojo este espérame muy bien este lo que quieras decir tú antes de irnos buen hangout lástima que no duró tanto y este diré buen hangout de los falsos vegetales ¿cómo que no duró mucho si duró dos horas? bueno este spiderwebs ¿algo que quieras decir de piernas? bueno un gusto haber estado aunque sea unos pocos minutos a ver si continuamos otro día muy bien este a ver este espérame ok ya lo acabaste se fue bueno bueno Fer eres una cagada homosexual güey te pasas el anzo Fernie ¿quieres ser mi amigo? no ¿por qué no? porque estás enano güey la neta qué asco tú estás gordo güey no es cierto bueno por eso los chipean mucho ustedes dos a Perne y al Fer no nadie está haciendo eso ¿por qué? porque literalmente parecen marido y mujer pero con la condición de que yo soy el marido el pinchu es como el pinchu es como este pinchu del al menos lo reconoce ya perdón nos quedamos en spiderwebs ¿qué habías dicho tú cuando nos íbamos? bueno ha sido un gusto haber estado con ustedes aunque estemos unos minutos muy bien ¿qué quieres decir? gracias a todos por su atención y nos vemos para la próxima claro que sí a ver este ¿qué quieres decir antes de irnos? son de que eres un gran estúpido güey si puedes hacer un estúpido aquí el éxito no es real seguro lo hizo porque le das lástima o algo así güey nos despedimos este pues ya se lo saben posiblemente mañana sea el jacu de las frutas porque este es un fin de semana muy saludable este ya nos vamos bye bye y era que la salsa sus mecos calientes llevaba